Muy buenas Robianos y feliz año, estamos ya en enero y tenemos un nuevo Robcast, es el número 44. Pues aquí estamos, un nuevo año, cuesta de enero y más de uno está haciendo ahí cálculos con ese super pre-order de Oculus y ya se ha abierto. Muy buenas Ramón, ¿qué tal y feliz año? Feliz año Alejandro, feliz año Robianos, arrancamos un gran año, el gran año de la Relay Virtual Comercial, ya ha llegado por parte de Oculus con esa pre-compra y pronto a finales de febrero llegará HTC Vive y más tarde, como bien sabéis, PlayStation VR. Y nada, hoy contamos con un programa especial, nos vamos a saltar la parte habitual de las noticias y entraremos directamente en la charla. Una charla que contamos con grandes invitados hoy como Roberto Romero de Future Lighthouse, Sergio Hidalgo de White Door Games y Juan Banambones de Rectangular Studios. Y entre todos pues hablaremos sobre esa polémica, ese precio que sin duda alguna no ha dejado a nadie indiferente. Sí, sí, tenemos buena tropa hoy y nada, vamos a ello. Entramos ya en tiempo de esta super tertulia con tantísimos y buenos invitados y vamos a ir dando paso a cada uno de ellos porque no son pocos esta vez. Saludamos primeramente a Roberto Romero de Future Lighthouse, muy buenas y bienvenido de nuevo. Muy buenas, muchas gracias por invitarme chicos, es un placer estar aquí. Por aquí también está Juan Banambones de Rectangular Studios, ¿qué tal? Un placer como siempre estar aquí y un saludo a todos los escuchantes. Y otro veterano en esto de los podcasts es Sergio Hidalgo de White Door Games y sobre todo del todo conocido, Drift Hall. ¿Qué tal Sergio y bienvenido de nuevo? Pues qué tal, encantado otra vez de estar aquí con vosotros. Y también Juanlo, que tenemos que decir que vuelve porque se ha saltado ya unos cuantos. ¿Qué tal Juanlo? Hola, ¿qué tal Robianos? Pues sí, lo echaba ya de menos, pero bueno, parece a ver si podemos recuperar un poco la normalidad y ser un poco más participativo en estos programas. Muy bien, pues vamos a abordar primeramente ese tema que está tan caliente. Tenemos en nuestro foro de regalo virtual un post, yo creo que ya va con 650 comentarios y es, como no, ese preorder de Oculus, ese precio que ha generado tanta polémica. Y bueno, recordamos a los oyentes que en Europa costará 741 euros o 599 dólares en Estados Unidos. Así que nada, vamos a ir preguntándonos a cada uno qué os parece ese precio normal, caro, barato y cuál fue vuestra reacción. Empezamos por ejemplo con Roberto, cuéntanos. Bueno, pues mi primera reacción cuando vi el precio fue comprarlo, a título personal. No me parece un precio caro, me parece un precio elevado, obviamente, pero para la pieza de hardware que es y comparado con el resto de dispositivos que están en mercado, ese es el rango de precio medio que paga cualquier persona por un teléfono de alta gama o por una tele de alta gama. O sea, me parece un precio normal y dada la tecnología que lleva por dentro, no sé, me parece que no es un precio alto. Creo que todos los cascos van a estar más o menos por el mismo precio, excepto el de Sony, que es una multinacional mucho más grande y seguramente pierda dinero con la venta del hardware en pos de recuperarlo en contenidos, pero creo que es un precio normal. Deerly adopter, sobre todo, o sea, es un precio que no es para todo el mundo, pero ya lo sabíamos. Esta primera generación iba a ser para todos. Y Juan, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que es un precio pensado sobre todo para el arranque de red virtual, no para hacerlo de una manera masiva. Saben que al principio no va a haber mucha gente que se lo compre, por el tema de los, se necesita un ordenador bastante potente, y ya han decidido un poco, seguir un poco en la línea que ellos creían que iba a arrancar esto, ¿no? O sea, para los early adopters, y luego no es, a mí me parece caro para todo el mundo, pero no es caro para la gente realmente que le interesa. Ajá. Y Sergio, ¿cuál es tu opinión? Sí, yo también lo opino un poco, lo mismo que comentabais, es caro, es decir, es un precio al que no estábamos esperando, yo creo que estábamos esperando más algo que se moviera entre los 400-500 dólares, al menos yo, por lo tanto esto sorprende un poco. También es más caro en Europa, por temas de tasas, conversiones y tal, ¿no? Y el IVA. Pero sí que es verdad que yo creo que el producto lo vale, la tecnología realmente, realmente vas a recibir lo que estás pagando, y evidentemente es algo para el early adopters, es algo que no busca tener una adopción masiva de cientos de miles de usuarios inmediatamente, sino que va un poco más a largo plazo, y está intentando posicionarse como la mejor experiencia de red virtual posible. Habrá que ver, yo pienso que va a tener bastante éxito, aún a pesar de ese precio, pienso que van a arrasar a nivel de ventas, pero habrá que ver cómo se traduce eso luego en crear un mercado de red virtual más a largo plazo, ¿no? Y Juan, ¿lo añades algo? Bueno, yo voy a comentar que mi primera reacción fue de estupefacción total, o sea, porque yo me había hecho también ya mis cálculos, más o menos, yo calculaba que sería entre 400 y 500 ya puestos en casa, y bueno, pues se me... Me quedé bastante alucinado, lo que pasa es que, bueno, yo iba ya con la tranquilidad de que mi unidad viene gratis por Kickstarter, y bueno, me dediqué un poco a mirar el panorama, a seguir los comentarios en Reddit, en el foro, y al consenso unanime, la gente es que, bueno, que Oculus había vuelto loco, que esto es una estafa, que Palmer ha mentido, etcétera, etcétera. Ya después de pensarlo y darle vueltas y demás, coincido con lo que habéis comentado vosotros, que realmente yo digo que me parece barato, para lo que es. Yo recuerdo que cuando me compré el DK1, me dejó nada más ponérmelo, me quedé alucinado, y yo lo comentaba con la gente, digo, es que si me hubieran pedido 800 o 1000 euros por esto, los habría pagado, por las sensaciones que me daban, ¿no? Y hablamos del DK1. Entonces, pues eso, que es una tecnología nueva, y la primera generación, a todos nos habría gustado que hubiera sido algo más masivo, que se extendiera más, está claro que no va a ser así, que esto va a ir más despacio, los entusiastas primero, y el resto después. Así que, pues al final, un precio que considero justo para lo que es. También comentar una cosa, y es que tenemos también por la parte más asequible de red virtual, Gear, Gear y esas otras alternativas, que yo creo que la adopción masiva va a venir por ahí, va a venir por abajo, no por arriba. Luego también, yo lo he estado pensando muchas veces, lo del Gear, yo cuando me puse el ante el ordenador, digo, lo compro, no lo compro, me espero, qué hago, qué tal, y pensé. Luego, el Gear vale 99 euros, el teléfono lo puedes conseguir de muchas formas, se lo puedes robar a tu abuela, lo puedes conseguir con los puntos, pero realmente, el fabricante va a recibir ese dinero, y es un teléfono de gama alta, ese teléfono en un inicio puede costar, ¿qué costó el S6?, unos 500 euros, 600, o más, le sumamos los 99 euros, al final, lo pagues de una forma, lo consigues de otra, es equiparable el precio al Oculus, o sea que tampoco hay tanta diferencia de precio, si lo pensáis, con lo que puede ser un Gear, y las prestaciones que va a ofrecer el HMD de Oculus, son bastante superiores. Exactamente, un Gear no tiene la misma calidad, ni las mismas prestaciones, que un ordenador de gama alta con un Oculus, estás gastándote al final mínimo unos 650, 700 euros, en tener la experiencia, el pack de Oculus con un ordenador de gama alta son 1500, o sea, estamos, yo creo que está bien, no creo que sea acertado el tema de que el Gear VR va a ser de adopción masiva antes que Oculus, porque solamente te dejan elegir un móvil, la gente que no utiliza Android, aquí en España estamos bastante acostumbrados a Android, en otros países no tanto, no tengo todas conmigo en que la gente vaya a preferir un Gear VR a un ordenador más o un Oculus o un HTC. Bueno, habrá que esperar también porque no solamente va a ser Gear VR, tenemos también Google, tenemos también otras alternativas, y estoy seguro de que Apple se está moviendo, pero todavía no ha anunciado nada, ¿no? Yo lo que pienso en general es que va a entrar más por abajo que por arriba, es decir, va a haber más gente que tenga acceso, que tenga un móvil potente, y que se pueda gastar 100 euros o 200 o lo que sea, en un HMD para un móvil, que el que quiera gastarse 1500 en un PC potente más, es un Oculus o un HTC Vive, que también supone ir a por los mismos, digamos, por el mismo rango de precios. Y bueno, yo, es un poco mi opinión, leí por no sé dónde analistas que decían que por cada HMD de PC que haya, o de, digamos, de calidad alta, va a haber unos cuatro de móviles, entonces yo creo que la opción va a venir más por ahí, también porque es mucho más portable, mucho más fácil de enseñar a la gente. Evidentemente la experiencia no es la misma, claro. Bueno, pues yo en mi caso la verdad es que me quedé también bastante tocado, yo no me esperaba ese precio, y menos aún 741 euros, es que visto así, cuando estás esperando, como habéis hablado, 400 o 500, pues te hace dudar de todo, y me quedé bastante jodido esa tarde, a pesar de que lo compré, pero es muy a mi pesar al principio, luego ya, como decir, lo ves más claro, lo piensas mejor, pero te hace dudar, y sobre todo después consideras las declaraciones de Palmer, que no informaron lo suficiente, o no supieron transmitirlo, o quizás fue su estrategia hacerlo así, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, que esta gente también, pienso que tampoco son tontos. Entonces pues os lanzo una pregunta, de qué opináis precisamente, de cómo llevó Oculus el tema del precio, y las posteriores declaraciones de Palmer, defendiendo luego el precio, a través de sus tweets. E incluso pidiendo perdón, por sus problemas de comunicación de Oculus, que bueno, tenemos que ver un poco eso, ¿hasta qué punto fue un error, o hasta qué punto fue, digamos, la estrategia? La estrategia. Sí, sí. ¿Empiezo yo? No creo que haya sido un error, o sea, de comunicación, y una mala estrategia, por parte de Oculus, creo que ellos tenían bien claro, qué es lo que querían hacer, y cuál era la estrategia, tanto a corto como a medio plazo, para este primer modelo, y seguramente tengan la estrategia, pensando en los próximos años, y cómo va a ir evolucionando el mercado, porque ellos tendrán sus cuentas hechas. Que Oculus sea tan caro, también obedece a un tema de la distribución. Ellos no son una gran multinacional, con años de experiencia, como lo puede ser Sony, en distribuir hardware. O sea, incluso HTC, en el acuerdo con Valve, tiene la posibilidad de distribuir en tiendas, desde el minuto uno de su producto. Oculus no tiene la posibilidad, de hacer un posicionamiento en tiendas, desde el minuto cero. Tiene que utilizar este sistema de la web, porque no puede salir a MediaMar, corte inglés, etcétera, de comercios, por ejemplo, aquí en España. Tiene que hacerlo, vía online primero, y en los próximos seis meses, un año, estoy convencido de que veremos una bajada de precios, porque llegarán al MediaMar, llegarán al corte inglés, y un poco, eso, por una parte, obedece al tema de la distribución. La justificación que anda por el precio me parece lo más razonable del mundo. O sea, te están vendiendo una pieza de hardware que es alta gama. O sea, no quieren vender mal la realidad virtual para cargársela, eso es lo que ha dicho Palmer. No quiero venderte un producto que sea malo y que no te guste, quiero vender lo mejor posible que cuando lo pruebes, sea porque te lo has comprado, sea porque se lo ha comprado tu vecino o la persona más cercana que tengas, que la tendrás, alguien cercano, que se haya comprado un Oculus, vas a disfrutar de la mejor realidad virtual disponible hasta el momento. Solamente con eso es suficiente para justificar que el precio que tenga de salida es el precio que se merece, y han repetido por activa o por pasiva, que ellos no tienen un margen en el hardware. Luego lo de las disculpas es anecdótico, creo que es porque hay una expectación brutal alrededor de Oculus y por eso ha tenido que salir pidiendo disculpas y tal en Twitter, pero por haber creado una falsa expectación por unas declaraciones que hizo anteriormente de que el precio iba a ser menor, pero no realmente porque no estén acertando con la estrategia, no lo creo. Solo aclarar eso, que efectivamente las disculpas de Parmerlaki fueron no por el precio, sino por su fallo entre comillas de comunicación, por no haber sabido digamos decir a tiempo que su objetivo inicial de que fuese barato, precios similar al DK2, etcétera, no haber sido un poquito más contundente, yo creo que sobre todo el momento de la presentación del CV1 en junio era el momento ideal como para ya empezar a dar pistas y decir señores, hemos cambiado nuestro enfoque, ya no queremos hacer como decían un DK2 vitaminado para la versión comercial, no queremos hacer un producto, o sea, nuestro objetivo ya no es el precio sino la calidad y yo creo que las disculpas de Parmer iban un poco en ese sentido y es donde yo pienso que es lo que peor han hecho, entre comillas, el tema de no haber sabido haber hecho esto antes de otra manera y no, vamos, recuerdo un tuit de hace dos o tres semanas en el que Parmer, el famoso tuit que decía que la realidad virtual era algo que mucha gente iba a desear antes de que mucha gente se lo pudiera permitir, esa ha sido la única pista que nos han dado ha sido esa y yo creo que a lo mejor ahí Oculus tendría que haberlo afrontado de otra forma, ser bastante más directos. Sí, también estoy de acuerdo en que el error ha sido la expectación que se ha generado respecto al precio a través de los cases anteriores, de las declaraciones anteriores, también entiendo que esto puede también estar debido a, bueno, lo que comentabais de que Oculus no es una empresa que tenga una gran potencia de manufactura de equipos electrónicos, ¿no? Entonces, algo que está haciendo por primera vez y es posible que hayan cometido errores a la hora de estimar esos precios, no sé si será el caso, es posible que ellos pensaran que les iba saliendo al barato, pero bueno, el caso es que sea como sea han dado esta imagen de que iba a ser un precio más bajo de lo que realmente ha sido, entonces la reacción era un poco inevitable que la gente se sorprendiera, pero un punto a tener en cuenta es que esto, ¿a quién afecta? Afecta únicamente a este grupo, a este núcleo de gente que estamos siguiendo la red virtual, que estamos informados, que conocemos el DK2 y yo creo que la mayoría de gente no está ahí, la mayoría de gente no sabe cuánto varía un DK2 y no tenía esa expectativa creada, la mayoría de gente va a ver el Oculus Rift, va a ver lo que es y el precio y no va a ver la historia, de dónde viene, de lo que había dicho, de no sé qué, porque simplemente no está siguiéndolo. Yo creo que han pensado inicialmente que daba un poco igual el precio que pusiera, lo iba a comprar, todos los que tenían peso a comprar lo iban a comprar, ¿no? El precio, aquí en Europa sí que sale muy, muy caro, sí que hay muchas diferencias, en Estados Unidos no tanto, por eso también me extraña mucho así que haya habido tanto ataque en ese sentido, ¿no? Y luego también falta una cosa por saber y es cuánto va a costar el Vive, ¿no? El HTC, porque como tenga un precio más o menos por ahí o sea un poquito incluso más barato que Oculus uniendo los Touch, vamos a tener, sí que se va a levantar bastante polémica. Y luego el precio... que lo podamos comentar si queréis ahora después hacemos una especie de porra o damos nuestra opinión todos y puede ser interesante también a ver que apostemos un poco por dónde van a ir los tipos del Vive. Y luego será muy interesante saber el de Sony. Yo creo que ese realmente va a ser quien marque un poco los próximos pasos tanto de Oculus como de HTC. ¿Alguien quiere más decir de este tema? Yo suelo hacer una reflexión en plan forero ahí un poco cabreado con la vista y un poco nula. Todo el mundo dice ¿y Facebook? ¿Qué papel juega aquí? Sabemos que Oculus Rift es una empresa que ha surgido hace nada relativamente joven pero sí que hay unos inversores ahora detrás no sé si el más potente del mundo pero cerca a la hora de procesar esos pedidos de las fábricas no puede acelerar un poquito ese proceso tienen que hacer una partida tan pequeña para que se agote tan rápido y decir vale hemos vendido todos pero bueno tampoco hay tantas y solo las podemos enviar desde aquí no tenemos nada en Europa preparado y Europa es muy grande ¿vale? Se van a vender muchísimas unidades ¿qué opináis? No deja de ser un experimento todo esto o sea todavía no se ha no se ha formado nunca un mercado de realidad virtual de verdad o sea no puede fallar quiero decir o sea puede que dentro de un año todo esto haya sido un bluff o sea ya haya una burbuja ya haya explotado y nos hayamos quedado con una cosa para frikis puede pasar o sea no lo descartéis porque es así pero pero Facebook además yo creo que les ha dejado mucha libertad les habrá aconsejado seguramente pero tampoco Facebook tiene experiencia en distribuir hardware o sea no han distribuido nunca una pieza de hardware de ningún tipo seguramente tienen a los mejores y seguramente han metido en el equipo a los mejores que les han podido aconsejar pero también seguramente por tiempos y por cosas no han podido no han podido llegar a más a día de hoy o sea eso es algo que ellos hablan internamente a mí me parece que han tenido que jugar alguna carta y seguramente habrán pensado en esto bueno vamos a ver qué pasa vamos a hacerlo así primero y a ver cómo responden seguramente ahora venderán un millón de unidades en el primer año y el año que viene pues será como como debe de ser en la cabeza de todos la lástima es esa que no hagan algo así como venga Amazon Europa dale tantas miles de unidades haz un precio especial con ellos ellos las van a distribuir y a que nosotros nos llenen con unas tasas un poquito más razonables y que no nos tengan que llegar directamente desde Estados Unidos es la lástima que se puede entender además que nos los están vendiendo digamos los venden ellos y los venden uno por uno consumidor a consumidor no es lo mismo que cuando llega a Amazon y dice ponme 10.000 entonces claro ahí es donde nosotros y además contenemos también con toda la logística de distribución de tiendas como Amazon y claro no es lo mismo que Oculus los envíe uno por uno a que los envíe un gigante que esté habito a hacer este tipo de cosas yo tampoco sé cómo harán eso entiendo que la logística la harán de forma similar como hicieron en el DK2 que básicamente lo que hacen es que lo envían directamente de China en paquetes a Europa yo entiendo que el precio tiene que ver bastante con el tema de IVA y el tema de impuestos y demás porque a mí más o menos me salen las cuentas y conviertes de dólares directamente a euros que es lo que se suele hacer aunque no sea correcto pero bueno y luego le aplicas el precio del IVA pues ya se te pone 700 y pico básicamente con eso ¿se puede reducir eso? supongo que se podría reducir pero no veo que haya mucho rango ahí de mejora pero ya que habéis sacado el tema es que a mí me decepciona un poco que esta versión comercial sea un clon de como fue el DK1 de como fue el DK2 es que son las mismas sensaciones ¿no? se abrió la precompra y estuvimos todos ahí como locos venga a ver si encima todo que al principio yo no sé si vosotros tuvisteis problemas pero yo en mi caso no pude comprarlo hasta pasar un cuarto de hora así que ya por fin funcionó y nada lo que quiero decir con esto es que claro yo lo que pensaba para una versión comercial es pues que llegará a tiendas físicas es decir como pasa a veces que pues no sé lo envían a a ciertos distribuidores como decís sé que es difícil al principio pero entonces y tal día ya venga se abre y vas a la tienda y lo compras físicamente y ya está y te va a ahorrar los envíos y demás historias yo creo que estando Facebook detrás pues como habláis dinero para hacer eso tendrían que sea rentable o que no se la quieran jugar pues no sé pero a mí me fastidia un poco esa repetición que da la sensación de que sea el DK3 a la hora del envío y la compra lo que te digo yo sí lo que iba a decir simplemente a mí no me sorprende porque yo creo que todavía la red virtual no está preparada para un lanzamiento fuerte de esas características es decir yo estaba bastante claro de que iba a hacer un lanzamiento suave y que HTC Vive va a hacer un lanzamiento suave y lo único que podría suponer que pueda hacer algo así es Sony pero aún así yo creo que lo va a hacer a nivel un poco más limitado no va a hacerlo en todas las tiendas simplemente porque todavía no todavía es demasiado caro para hacer eso todavía no hay suficiente contenido para hacer eso entonces es algo que puedes vender a los early adopters pero no todavía al público mayoritario y llevarlo a todas las tiendas es un riesgo muy grande si no lo va a comprar el público mayoritario y luego pensar algo ahora que dice Sergio el tema de Sony yo me compré la Playstation 4 y esperé un mes o sea no me la pude comprar de partida se agotó hice una partida super bestia no sé los números pero hay productos que también tienen estos problemas y del nivel de Sony o sea que también por esa parte también se puede entender y más siendo una empresa primeriza podemos decir es que la logística es complicada esto no va de hacer cuatro llamadas a distribuidores de cada país y ponerlo en las tiendas y ya o sea hay una complicación brutal en distribuir un producto así o sea que aparte yo me imagino también que lo que es la fabricación también tiene que ser mucho más compleja de lo que fueron el DK1 y el DK2 que al fin y al cabo son cacharros muy muy simplones por dentro este ya tiene sus piezas móviles para el tema del ajuste de las distancias del pupilar tiene toda la parafernalia de la pantalla doble por dentro el bloque de la lente y la pantalla creo que ya va sellado ya no puedes quitar las lentes y claro de eso también puede explicar un poco el tema de que ya la gente al día siguiente ya todos los que piden se van para junio porque yo creo que también la fabricación es compleja y bastante lenta que es otra de las cosas que yo también pensaba que igual ya tras la experiencia con el DK1 y el DK2 iba a ir un poquito más rápida y parece que no que les cuesta o sea que van saliendo de la fábrica china con cuenta gota eso es el tema sobre todo también de que el precio sea más alto de lo que esperábamos que tú ves el dispositivo es bastante distinto el DK2 está hecho de tela es decir es una cosa muy experimental casi entonces yo entiendo que por ahí también van los tiros a nivel de materiales a nivel de construcción cuánto se tarda en fabricarlo eso todo eso aumenta el precio y entiendo que irá bajando con el tiempo y a pesar de que queremos que esto vaya muy rápido tener ya los dispositivos comerciales en casa disfrutar de ellos también no es casualidad yo creo que HTC haya decidido retrasar el comercial y meternos un segundo kit porque ni ellos mismos también con con valves detrás lo ve claro o sea quieren ir rápidos pero también están viendo un mercado bueno esto no sé también es una pista y eso que el primer kit de desarrollo de HTC Vive es sublime o sea quiero decir no tiene nada que ver con los kits de desarrollo de Oculus lo que decía Juan lo que después decía Sergio también o sea eso es una clave o sea que esto no es un decau o sea no es un development kit no es un kit de desarrollo y uno de los problemas quizás de todo este problema que ha habido ahora con tanta polémica ha sido la accesibilidad que ha tenido tantísima gente a tener un kit de desarrollo usuarios finales que se han comprado ¿cuántos usuarios finales conocéis que se hayan comprado un kit de desarrollo? un montón o sea todo el mundo que ha querido se ha podido comprar un kit de desarrollo y eso ha hecho que se hayan creado estas falsas expectativas también seguramente HTC tiene una estrategia distinta no sé en qué momento exactamente comenzó a trabajar en esto pero cuando ha sacado su kit de desarrollo era un kit de desarrollo feo de pelotas pero funciona perfecto con una pantalla ya que es con una tecnología perfecta no tiene nada que ver con el kit de desarrollo de Oculus o sea a ningún nivel los mandos son plastiqueros obviamente y crujen en este kit lo han arreglado en el nuevo pero vamos la estrategia es esta están acostumbrados directamente a que tienes un producto de calidad y sabes que cuando salga al mercado no te va a costar menos de 800 o 900 pavos que luego hablaremos me imagino también de todo eso pero es esto las sensaciones cuando tenías un DK2 claro tú ves un DK1 un DK2 y dices va esto cuando salga me va a costar 300 400 euros normal pero es que lo que te van a dar no es un DK1 un DK2 es que te van a dar otra cosa distinta es que es la gran diferencia que el HTC Byte desde su primer kit de desarrollo es que funcionalmente a nivel de calidad y demás o sea quitando lo que es la fabricación pero me refiero a lo que son las prestaciones va a ser prácticamente lo mismo que la versión comercial esa es la gran diferencia con Oculus que del DK1 y el DK2 al CV1 el salto va a ser enorme y sin embargo HTC desde el primer momento lo que ha fabricado es que prácticamente ya va a tener el rendimiento de una versión comercial totalmente claro pero ahí Oculus también empezó de otra manera empezó con su Google Starter empezaron ellos solos y entiendo que fueran haciendo así evolucionando ¿no? básicamente es la única manera que tenían claro no tenían forma de fabricar algo así HTC cuando ha llegado pues también el tema ya estaba muy avanzado o sea ya existía el DK2 de Oculus ya estaban los prototipos pues no sé si el Crecen Bay no recuerdo ya había prototipos ya más serios de Oculus y bueno aparte también con una ventaja digamos entre comillas es que HTC se ha aprovechado del feedback que ha obtenido Oculus Oculus lo ha iniciado ha llegado a muchísimo más desarrolladores usuarios el feedback es mucho mayor que con HTC también es parte de su estrategia hay mucho más desarrollo de Oculus que de HTC ahora mismo de todas formas lo que ha dicho antes Roberto de bueno quiero decirlo de que llegar a usuarios finales una versión de desarrollo ¿no? yo creo que también es bueno ¿no? porque se ha creado esa expectación que hace que ahora incluso esa gente lo vaya a comprar si puede ¿no? si puede permitírselo no he dicho que sea bueno no ya sé que no has dicho puede ser un arma de doble filo también a muchos usuarios nos ha venido muy bien porque hemos podido disfrutar de él ya y disfrutar del área de virtual desde hace un par de años pero también es lo que decís que también tiene su parte negativa o peligrosa digamos también pienso que este espacio de los 200 300 euros lo que hasta ahora ocupaba el DK2 eso no va a quedar vacío obviamente es decir si Oculus se mueve de arriba si HTC se va también para arriba ese espacio intermedio habrá otro que lo ocupe llega ahí Razer o con su OSVR detrás y va a ocupar ese espacio o quien sea bueno ya que mencionabas eso de que alguien ocupe ese rango de precio ¿creéis que hubiera sido bueno que incluso Oculus hubiera sacado una versión más barata o un poco más recortada y luego es que lo ha hecho eso es ya olvidar no no pero hablamos de PC o sea ya y más quiero decir si valoráis esa opción o quizás teniendo en cuenta el tema de los 90 de lo que pasó quizás dijeron no vamos directamente a lo mejor yo ahora visto lo visto yo me alegro de la decisión que han tomado porque esto va a significar que la gente que pruebe por primera vez la realidad virtual ya sea en una feria o en casa de un amigo o tal que se lo compre va a partir ya de un estándar muy 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 alto entonces quizás el haber ofrecido como decía Palmer que era su intención inicial una versión super vitaminada del DK2 como versión comercial pues hay gente hay mucha gente que realmente el DK2 no no lo soporta o sea que no pueden por el tema de los hercios quizás que hay mucha gente sensible a los 75 no es suficiente los 90 ya parece que es otra cosa la resolución es muy baja el efecto screen door es enorme en el DK2 entonces por mucho que hubieran perfeccionado eso no estaríamos hablando ni de lejos del nivel que se ha alcanzado con el CV1 entonces yo creo que en este sentido puede ser también parecido a como hacen Nvidia y AMD con las tarjetas gráficas que te sacan lo primero la tope de gama y después más adelante te van sacando otras pero tú ya de entrada la primera sensación que te llega cuando entras te ves los reviews ves los benchmarks ves los números que sacan tan bestias y dices joder pues esto es algo esto es algo gordo y aquí yo creo que es algo parecido que ya de entrada la realidad virtual tiene que dejar un muy buen sabor de boca porque es algo nuevo y es que el mercado no se puede permitir que pase otra vez lo que pasó en los 90 con lo cual yo creo que el cambio de enfoque que ha hecho Oculus y lo que va a hacer HTC que ellos no cambian nada ellos directamente dijeron que iba a ser un producto de gama alta para mí es una decisión dura para mucha gente pero creo que es lo mejor creo que es lo más acertado si yo estoy completamente de acuerdo además va a ser un tema que al final va a llegar a todo el mundo porque lo que ahora mismo vale 600 va a ir bajando de precio y habrá nuevas experiencias que serán aún mejores entonces entrar en empezar a llegar a compromisos a recortar por aquí por acá al final entras en algo que no te interesa a largo plazo porque van a llegar los chinos y van a clonarte el dispositivo a un precio más barato lo que me interesa es dar una experiencia que nadie más aunque muy pocos puedan dar y es ahí donde yo creo que estar apuntando exactamente totalmente de acuerdo con lo que decís y bueno es que poco más que añadir en realidad Oculus cuenta sobre todo con el trabajo previo que está haciendo en cuanto a contenido y al final el que ellos vayan a hacer curación de las aplicaciones también que se van a poder consumir en su dispositivo que va a ser un dispositivo de gama alta va a ser lo que va a enganchar a la gente un poco lo que hace Apple con su tienda de aplicaciones también pero mucho más restrictivo yo creo que eso va a ser un punto positivo que a lo mejor muchos lo podéis ver como negativo pero el que solamente vayan a dejar que la gente tenga buenas experiencias al principio creo que es una clave sin duda alguna yo quiero decir algo quiero empezar en tu caso creo que estáis hablando que sí que es correcto que sea una experiencia premium como también decía HTC yo soy partidario de todo eso de que todo aquel que pruebe la realidad virtual por primera vez pruebe las mejores condiciones y con el mejor aparato pero es que a día de hoy se están extendiendo mucho las carcasas llamémoslas chinas o los carbos estos de todos tipos y quizá la gente prueba eso y quiero decir o hay alguien que le explica y le informa de qué es lo que está probando y lo que hay o lo que va a llegar o quizá se imaginan que eso es la realidad virtual no sé si me seguís sí, sí además pasa mucho pasa mucho de gente que me encuentro o de pues nosotros que nos movemos también mucho en nuestra parte del laboratorio que damos servicios a agencias con agencias que no han tenido buenas experiencias o que han probado cardboard o que se compraron las cardboard que aparecieron en un periódico que no eran buenas no estaban bien diseñadas y no tenían buena óptica o que han probado una experiencia mala que les ha dado a ofrecer a alguien que tenía un ordenador que no era suficientemente potente y encima en un DK1 o sea al final la mala VR es lo peor que puede pasar y es lo que puede hacer que hunda el mercado ahora lo que hay que lo que hay que intentar es que toda la VR que llegue sea VR buena por eso a mi tampoco yo no soy muy amigo de la VR mobile en cardboard que obviamente bien hecha y para determinados usos es perfecta pero para otros usos o sea en cardboard no puedes hacer experiencias muy largas porque las tienes que sujetar con las manos porque la mayoría de los modelos de cardboard no vienen con una cinta para la cabeza y si la tuvieran sería muy incómodo la gente no suele tener un GR VR o algo parecido tampoco en el rango del GR VR hay muchas opciones que la gente pueda comprar a día de hoy y estén reconocidas quiero decir en la página de Google Carboard no hay muchas opciones que puedan hacer competencia directa a Google Carboard en cuanto a ergonomía en cuanto ya no hablo siquiera de los sensores que tiene la GR VR solamente hablo de que sean cómodas y puedes tirarte una hora viendo una peli de Netflix no sé entonces no hay entonces la gente tiene malas experiencias porque accede a dispositivos que son de mala calidad totalmente de acuerdo sí lo peor que también incluso se ve en ferias cuando hemos ido a algunas ferias también te encuentras estas malas experiencias y te quedas diciendo joder es lo que está mostrando la gente lo preocupante a mí no nos preocupa demasiado mientras haya buenas experiencias también al lado básicamente si tienes tienes esta experiencia premium de Oculus de HTC Vive yo creo que la gente lo va a ver como algo distinto o eso espero me parece que es distinto a nivel de precio es distinto a nivel de las expectativas que genera me parece que no va a competir digamos por el mismo mercado por el mismo segmento yo creo que va a ser parecido como cuando la gente va a ver una película en casa de no sé quién y tiene una tele antigua de 30 pulgadas y tal y luego va a la casa de su amigo friki que se ha comprado la tele de 55 pulgadas de 4K y claro la persona es inteligente y dice joder esto no es lo mismo aquí tiene que ser parecido tiene que ser consciente del precio de uno y otro y de toda la infraestructura que hay detrás de un PC con un PC de tarjeta gráfica es tu tele Juan no es la tuya sí lo decía que no iba por mí pero bueno también ocurre con los móviles ¿por qué vas a pagar 800 por un móvil cuando tienes móviles 200 pues evidentemente porque la experiencia no es la misma efectivamente y la gente es consciente de eso y se da cuenta de que dice claro es que este móvil claro me cambio de pantalla abro tres correos y me va a pedazos me va lento y este móvil va todo fluido claro porque la gente lo sabe y yo creo que aquí lo que interesa es que la gente sea capaz de distinguir y de comprender por qué una experiencia de cardboard es como es y por qué una experiencia con Oculus Rift con HTC Vive o con Sony va a estar años luz evidentemente no va a tener nada que ver y en relación un poco con este usuario que podemos encontrar ahí un poco en la calle es cierto que hay un sector entusiasta o friki como lo queramos llamar ocurre en real o virtual tenemos un alto nivel ahora mismo gente que conoce desde el principio la web el de cada uno el de cada dos está muy enterado pero leemos también ahora en medios importantes y hay un poco de desinformación en algunos de primer nivel hemos leído verdaderas barbaridades barbaridades por decirlo de alguna forma ¿creéis que el usuario entiende realmente lo que es un HMD en qué consiste y por consiguiendo un poco su precio? yo creo que no pero es que yo creo que tampoco tienen que por qué entenderlo porque yo no entiendo todos los detalles de a lo mejor un coche entiendo que un coche es mejor que otro no entiendo por qué entiendo hasta cierto punto no tengo que saber todos los detalles yo creo que va a ser igual con la red virtual no espero que la gente sepa de resoluciones de FOV y demás pero sí que sepan diferenciar una experiencia buena de una mala y ver que una experiencia más cara normalmente va a ser más buena y bueno uno de los temas también del que se ha escrito mucho tanto en Reddit como en real o virtual es que hay mucha gente que se queja del precio y que piensa que si hubiera venido un poco menos cargado de accesorios o de juegos o el famoso maletín y tal lo podían haber abaratado los costes el tema del mando de Xbox One que hay mucha gente que no lo quiere el Oculus Remote que hay gente que tampoco lo quiere hay gente primero se criticó la caja de cartón en el Dk2 ahora parece que la gente dice que prefiere una caja de cartón para reducir precios los juegos que trae Lucky's Tale también parece que no termina de calar ¿qué opináis vosotros? ¿realmente creéis que habría merecido la pena recortar en esto? ¿se habría notado mucho en el precio? bueno pues yo creo que ahí sí que hubiera seguido una estrategia totalmente diferente ahí sí que hubiera hecho por un lado el HMD tal y como lo conocemos ahora y luego el otro que hubieran sido realmente accesorios porque hay gente que incluso tiene sus propios auriculares tampoco necesita los que trae ahora el dispositivo que tenemos ahora entonces yo creo que ahí sí que hubiera seguido una estrategia totalmente diferente y entiendo la queja de mucha gente que no necesita la mayoría de las cosas que tienen y sobre todo como está enfocado al diadopter pues muchos tienen ya un montón de cosas entonces sí yo creo que especialmente el mando ¿verdad? el mando del Xbox hubiera sido pero tendría ser de la 360 quizás fijaros qué diferente hubiera sido si hubieran puesto un precio de 399 y luego todo lo otro accesorio y el cap pack completo digamos pues 599 hubiera sido bastante diferente yo es que no creo que hubiera pasado eso yo no creo que coste bueno tampoco lo sabemos porque no tenemos datos evidentemente de qué parte de cada qué te está costando realmente eso pero a mí no me parece que vaya a tener el precio que tenga un mando el juego en la tienda evidentemente eso te cuesta mucho más barato cuando te lo incluyen en el paquete y a mí como desarrollador me interesa que toda la gente tenga digamos que haya un estándar que haya un estándar de mando que haya un estándar de la experiencia porque de la otra forma sí mucha gente tiene mando pero hay mucha otra que no y si no viene en la caja y no lo tiene pues va a jugar sin mando o va a jugar sin los auriculares o simplemente por el hecho de no ponerte los auriculares pues vas a ponerte los atapos desde el PC y vas a jugar con una experiencia peor entonces yo sí que ya he puesto a gastarte mil euros en un PC más aunque digamos que sean 500 en el SMD en sí pues el ponerte 50 más por tener una experiencia ya completamente buena y que todo el mundo tenga el mismo tipo de experiencia el mismo tipo de audio el mismo tipo de input y demás yo creo que merece la pena pero es lo que hablabais un poco de los early adopters o sea en teoría pues van a saber van a saber que hace falta un mando para jugar este juego de la mejor manera yo creo que como desarrolladores también el darle soporte al teclado tampoco creo que sea algo muy complicado yo no le doy soporte al teclado pero no quiero que la gente juegue con teclado yo sé que la gente es muy tiene que desaparecer poco a poco el teclado no yo jamás lo usaría y de hecho me da cosa usar aunque Impact también pero el otro día yo no tenía un mando a mano e intenté jugar al Elite con el HTC con el teclado y el ratón o sea la puta que locura tío o sea es imposible es imposible totalmente imposible jugar con teclado a mi me parece bien que hayan incluido todo esto en el pack y creo sinceramente que el valor total de todo debe de ser de como mucho 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 50 dólares como mucho sabes y creo que les ha salido más barato tirando por lo alto yo también pienso que realmente no lo encarece nada porque el acuerdo que tiene con Microsoft los mandos de Xbox One le habrán salido tirados de precio vamos seguro seguro claro que sí un pequeño inciso sobre lo que has comentado antes yo comentar que yo en el DK1 me pasé el Hardlight 2 entero pero entero de principio a fin con teclado y ratón y Oculus con todo luego ya ya con el DK2 probé me dio porque claro yo vengo del mundo clásico de PC y yo tenía que salir con teclado y ratón a la fuerza y ya para el DK2 por ejemplo cogí el Doom 3 me lo pasé también entero 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 y ahí ya lo hice con el mando de la Xbox y ya no he vuelto a teclado y ratón tiene buen estómago sí la verdad ahí no me puedo dejar porque lo he aguantado todo sin problema además el Hardlight 2 recuerdo que con el DK1 fijaos con el blur que tiene eso y vamos de una sentada creo que fueron 5 o 6 horas que me pegué pero algunos somos unos jabatos para aguantar las experiencias estas en DK1 y en DK2 sin marearnos cuando cuando tuve un Hydra para poder probar Hardlight 2 con el con el Oculus la experiencia fue bastante buena al final el mod este que te permite apuntar y demás exactamente eso es muy cómodo con mando incluso la mayoría de la gente se marea la mayoría de la gente que prueba experiencias en nuestras oficinas con mandos se marean la única forma en la que no se marean en el HTC con los mandos nadie se ha mareado o sea tengo un 100% de no mareos pero con Oculus siempre se marea la gente cuando el movimiento es uno a uno ahí no hay problema si eres tú el que andas o eres tú el que te giras no solo hay problema claro el tema es cuando giras con el mando con un ratón sí sí pero está bien lo que tú dices Sergio de que haya un estándar de input al final nos facilita mucho la vida el dar soporte siempre a ese mando y que todo el mundo tenga una referencia luego ya a partir de ahí que cada uno juegue con lo que se apaña pero siempre tiene que haber una referencia y bueno también lo del mando responde a que han retrasado para mí incomprensiblemente la salida de los Touch un montón o sea hasta segunda mitad de año cuando los Touch en principio están diseñados funcionan cojonudamente bien pero ya los hemos probado algunos y es vamos para mí es un error eso sí que es un error que no salga el Touch con el HMD debería debería salir no sé muy bien qué es lo que ha pasado con los Touch porque es verdad que para mí de verdad habría tenido sentido hacer como HDC que viniera el pack con todo porque precisamente ya que lo has hecho con el mando del Xbox One pues haberlo hecho directamente con el controlador de movimiento porque es que la red virtual es una tecnología rompedora y tienes que romper ya con los esquemas de control tradicional así que para Lucky's Tale y para incluso para Elite Valkyr un mando de Xbox va muy bien pero es que lo suyo habría sido pero incluso para esos juegos puedes jugar con el mando en el Oculus Touch que es decir tienes dos setas cada una igual que con un Razer Hydra también puedes jugar a juegos tradicional y la prueba de disparar cuando disparas con Touch o con HTC cuando ves el arma en tu mano y mueves y apuntas o sea quien quiere volver luego al Padre es muy duro nadie nadie en mayúsculas también puede que sea un tema de contenido de que si sacan ahora mismo el Touch pues no hay juegos juegos hablo de juegos de calidad tipo los que van a sacar Yves Valkyrie y demás que aprovechen eso realmente ¿no crees que aquí le ha cogido un poco la ventaja a HTC al utilizar los mandos suyos ¿no crees que quizás lo haya hecho mejor HTC aunque lo lance un poquitín más tarde pero que vaya completo y no hacer como Oculus que lanza primero una cosa y luego otra que va a obligar a los desarrolladores a adaptar un montón de cosas de nuevo No sé por un lado sí pero por otro lado el llegar primero al mercado tiene sus ventajas ¿no? Habrá gente que haya hecho la reserva ahora y diciendo ah mira a lo mejor luego la cancelo y me voy a HTC pero de momento ya la tienes hecha y de momento de hecho se habrá un porcentaje que yo creo va a ser bastante alto que no la cancele no sé hasta qué punto yo creo que llegar al mercado siempre es positivo sobre todo si estamos hablando de de calidades similares ¿no? y no hay una gran diferencia entre uno y otro cuando los miras en conjunto son muy parecidos Yo creo que que tiene un poco Palmer aquí me estoy acordando de la Gamescom cuando le hicimos la entrevista y le preguntamos precisamente de por qué no incluía pues Touch con el pack ¿no? o sea ¿por qué separarlo? y era por el tema de la fragmentación le preguntábamos y Palmer decía que la razón era porque habrá usuarios que no vayan a jugar ese tipo de juegos y se quieran comprar un volante o unos Jotas o unos Justice y no tengan para que no tengan que por qué pagar eso y ahora claro bueno no sabemos lo que ha costado pero ahora me están diciendo que te meto el pack y te meto el audio y te meto todo ¿no? o sea es un poco contradictorio en ese sentido y no es la primera vez que pasa de declaración de Palmer ¿no? hay mucha gente que se queja de eso de que sí experiencia sentado luego de pie experiencia de habitación no venga sí experiencia de habitación yo entiendo que la cosa va evolucionando la tecnología todo pero también me parece un error el no sacar los todos yo también dejo una reflexión de esto al final las experiencias tipo Kinect son tipo Kinect tipo Wii tipo esto o sea tipo room scale o sea estoy convencido de que nadie va a querer jugar room scale todo el día y que va a ser algo que haga de vez en cuando y cada vez tenga menos ganas porque no nos apetece jugar de pie moviéndonos o sea es algo que sucede siempre ha sucedido en todas las generaciones y por muy bien que te hagan el Kinect 2 o por muy bien que funcione algo es algo muy casual es algo muy casual habrá algunas experiencias que sí habrá algunos entornos sobre todo que no sean de videojuegos en los que sí por supuesto pero luego tendrá que haber unas alternativas obviamente para jugar sentado que es lo que la gente quiere la gente quiere llegar timbarse en el sofá y jugar sea con un HMD de VR sea en la consola lo que sea sí yo también veo que está un poco todavía esto en fase de investigación todavía no se sabe cómo son los juegos de ese estilo hay algunas digamos va apuntando maneras un poco pero todavía está muy verde entonces empezar ya a venderlo me parecería un poco precipitado me parecería que llegaría la gente que no sabe nada de red virtual que bueno early adopters que son gamers pero que no han estado siguiendo red virtual tienen sus mandos y dicen bueno y ahora ¿qué hago con eso? vale tendremos unas cuantas demos que podrás jugar pero no hay un Nid Valkyrie para Augustos todavía es decir no hay un equivalente a eso me parece que no sé si lo habrá para cuando salga HTC Vive no sé de HTC Vive no sé si están ellos patrocinando contenido pero de momento no lo he visto nada de ese estilo yo creo que va a depender mucho también del feedback que haya después una vez que estén en el mercado todos los dispositivos la gente irá decantándose por una cosa o por otra y también los fabricantes irán también desarrollando en un sentido bueno pero lo que no tiene sentido es meter Touch en Nid Valkyrie pienso es como yo que sé como meter el Touch en un juego en un juego de coches no me parece un juego de calidad que represente digamos el uso de Oculus Touch pero a mí lo que fastidia es que vaya a llegar el CV1 y no vaya a poder disfrutar de lo que he experimentado con HTC Vive y aunque yo entiendo a Roberto Romero y de hecho es algo que pensar le da vueltas porque claro yo solo lo he probado en feria o precisamente en la oficina en su oficina de Roberto y claro yo estoy allí estoy 10 minutos estoy 15 y vamos lo flipo para ser realista y pienso esto a la larga de verdad lo que dice Roberto ahora él lo ha podido probar mucho más claro y al final te cansas de estar de pie y de estar en el área que está muy guay que al principio la novedad mola mucho igual ya te digo para mí es lo mismo que con Kinetic y todas estas tecnologías que sí que sí pero que no que no al final mola para un parque de atracción es tipo de void ¿sabes? donde tienes una experiencia de la hostia durante 30-40 minutos pero en casa tienes que tener una casa que se adapta a las medidas tienes que tener ganas y no estar cansado y normalmente cuando tenemos tiempo para el ocio ¿sabes? es después de por lo menos a partir de un rango de edad después de trabajar o cuando te has librado de que el niño se está echando la siesta o cuando lo que sea entonces pues muchas veces no triunfan las soluciones estas tipo Kinetic o tipo Room Scale que vendrá con VR por esto quizá no no haga falta tampoco la escala de habitación a una manera bestial ¿no? de 5x5 y tal sino simplemente conectar de pie tampoco creo que te vayas a cansar mucho por estar de pie y dar tiros con tus manos o experimentar lo que sí que me hace sentido es que el Touch por ejemplo se utilice en otros juegos que no solamente sean de tiros quiero decir ¿por qué no te hacía sentido el que un simulador de coches pueda tener el Touch y que tú simules coger el volante o que simules cambiar de marchas sabes que veas las manos que supongan tu mano dentro de la experiencia puede molar eso a lo mejor para hacer una experiencia sentada puede estar muy guay como un método de control pero no hacer como la Wii el volante que no tienes volante si tienes Touch y tienes un volante entonces sí le veo sentido si esto se lo decimos a Carlos de casa y nos mata diciendo pero vamos a quitar el volante y los pedales claro no vamos a quitar el volante que si no yo luego también otra reflexión que hago yo creo que Sony lo va a clavar tiene su Move que funciona hace un montón de tiempo simplemente se lo va a añadir los desarrolladores unos juegos están con Move otros con No creo que ahí no me va a haber duda creo que lo va a hacer muy bien y luego también en cuanto al absurdo de tiempo entre HTC y Oculus es que van a llegar con tanta diferencia aún no sabemos la fecha exacta de Touch y tampoco sabemos la fecha exacta del CV del producto comercial de HTC igual no salen tan lejos pero en cuanto a tiempo bueno se supone que es en abril yo con HTC me sorprende porque si fueran a abrir realmente si en abril se planean empezar a enviar dispositivos no puede ser que todavía estén iterando el diseño del producto pero que no hemos visto la versión final pueden enviar esa pero lo que decían no sé si será verdad lo que decían es que iban a seguir iterando y mejorándolo en base a lo que a los datos de HTC del widespread que es el que han sacado ahora no sé hasta cuándo planean seguir retocando y iterando porque deberían estar ya fabricando si quieren enviarlo en abril tienen que fabricar ya o sea es que eso es así si nos ceñimos a los plazos de Valve para este tipo de cosas entonces yo ya lo he entendido todo quiero decir un año más tarde el mando esto es lo de siempre con Valve yo creo que esto es más bruto HTC que en punto Valve pero bueno vamos a ver yo creo que el dispositivo lo tiene que tener ya fabricando y ya tiene que tenerlo cerrado otra cosa es que por estrategia comercial no lo hayan sacado todavía o estén un poquito viendo los movimientos de Oculus pero lógicamente de aquí si lo quieren sacar en abril eso está ya en línea de producción si no no sale de alguna forma también fijaros en lo de Oculus el primer trimestre al final va a salir justo en el segundo trimestre porque sale el último día prácticamente efectivamente shipping en Q1 bueno eso yo creo que lo sabíamos desde que anunciaron eso de Q1 pero sigue un poco lo que hay que comentar fijaos cuando anunciaron Oculus su dispositivo final que fue este año a mediados principios mediados de este año si no me recuerdo mal sobre primavera y lo van a enviar perdón el 2015 sobre primavera y lo van a enviar 2016 sobre primavera es decir todo un año desde que lo anunciaron inicialmente y bueno llega HTC y dice no todavía no lo hemos anunciado pero vamos a enviarlo en abril pues a lo mejor HTC tiene una capacidad brutal de fabricación en cuanto dan el visto bueno pueden fabricar cientos de miles de unidades o se retrasan o hacen un lanzamiento muy suave donde envían muy pocas unidades al principio no sé como lo que iban a hacer en diciembre que dijeron lo que tenían previsto inicialmente para diciembre del año pasado efectivamente no sé yo no lo veo a mí me cuesta verlo y también me tampoco veo mucho contenido para HTC Vive que me diga oye tengo que comprármelo la experiencia de HTC Vive en sí el dispositivo me lo ha dado un montón pero luego ¿qué haces con él? les falta un poco lo que decía Oculus tiene su Valkyrie tiene su Edge of Nowhere tiene esos juegos que un poco tiran para adelante HTC Vive todavía no ha anunciado nada y habrá que ver por dónde salen es que si te dicen Half-Life 3 te lo compras te compras dos pero ya dijeron que no ¿no? han dicho que no sí, sí han dicho que no es verdad efectivamente pero si lo quieren vender solo tienen que hacer eso o Left 4D a mí también me llama mucho Alguaran seguro con un Portal 3 o sea el Portal tiene todo el sentido del mundo pues Portal sí que no lo veo tío ponerme el revés que qué sensación tiene que ser esa hostia ¿eh? me caigo así no sé recordad que está Valve ahí al lado o sea que tampoco van a ir muy flojos de contenido pero el tema es ver qué contenido sobre todo aprovecha perdón los mandos ¿no? porque un poco lo que están viendo es eso es la experiencia esta de poder andar de usar los mandos y lo que veo es que falta contenido que aproveche eso estoy seguro de que mucho contenido de Oculus va a ser compatible pero de todas formas yo creo que lo que hablábamos antes de cansarnos pues bueno habrá momentos en que sí que te apetece a jugar sentado pero yo creo que que no va a ser como el Kinect o como la Wii es la sensación que me he dado ¿vale? pero bueno esto ya habrá que verlo y todos modos aunque canse 20 minutos de una experiencia que sea la leche aunque te canse es que la haces y es que ya está y se ha acabado ya te sientes y deseando volver a hacerlo por lo menos las ganas que tengo no queremos jugar también en los andadores recorrer 50 kilómetros en el Battlefield eso sí que no lo veo puedes jugar sentado creo no sé en cuál de ellos en el Omni no no en el Virtualice a la menuda vez de comprarte un andador para utilizar va a ser física en la realidad virtual o en gimnasio yo no lo creo yo confío mucho en que desarrollemos dentro de poco interacción con cascos EGG ¿sabes? y que solamente pensando en ir para adelante tú vayas para adelante y empezar en saltar tus saltes y el lag sea de menos de 100 milisegundos para que la experiencia sea buena y eso está ahí a la vuelta de la esquina quiero decir nosotros estamos haciendo pruebas en la oficina y funciona necesitas entrenamiento pero en unos años eso lo tienes a la venta para todo el mundo te conviertes en un Jedi al final prácticamente un Jedi VR ya no nos moveremos no saldremos de casa nada por eso pueden poner un precio tan caro porque luego al final no te va a hacer falta ya comprar nada más a ver si Amazon saca Amazon VR y ya lo peta estaba acordando del final de la película igual y cuando se ven ahí todos los gordos flotando ya que estáis hablando también de los contenidos de HTC Vive creéis que habrá contenido suficiente para cuando llegue a nuestras manos lo que es el Oculus teniendo en cuenta que quizá no todos los desarrolladores pues lo adapten o sea me refiero a los que hay actualmente quizá no lleguen al SDK 1.0 a ver yo por mi experiencia pasar del SDK anterior a 1.0 ha sido fácil entonces no creo que eso sea un muy gran problema creo que va el poco contenido porque simplemente es realidad virtual y no hay demasiado no es como Steam pero bueno yo espero que contenido haya opino lo mismo espero que haya buen contenido es complicado generar un mercado entero y mucho contenido para cubrir todas las expectativas pasar al principio pero de las cosas que he estado viendo ya hay suficiente como para justificar la compra de las Oculus y bueno ahora habrá que ver la competencia la que más me preocupa la competencia que hay entre Playstation y Oculus que yo creo que es donde se va a dirimir más el mercado al final para los desarrolladores pasar de Oculus a HTC es muy fácil pero bueno o sea Sony es muy potente con los acuerdos estos de contenidos y seguramente ya sabemos por las conferencias de París que hubieron que va a haber un montón de títulos exclusivos para Playstation VR en Oculus conocemos casi todos perdón Roberto sin ir más lejos Sony le ha levantado el Robinson Journey a Oculus ajá exactamente y es uno de los juegos más esperados para realidad virtual yo creo que Sony la estamos dando un poco de lado aquí pero viene muy fuerte la valía al espalda sí 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 totalmente yo no lo di de lado para nada es más sí me refiero a la conversación sí sí estamos muy centrados en el PC pero vamos la ventaja de Sony con las Playstation 4 quiero decir de una base de usuarios de un estándar de hardware es enorme ¿cuántas hay? ¿cuántas hay ahora mismo? con las unidades VR ready preparadas ya todas ahí no necesita certificación ni nada ni etiqueta ni nada todo es VR ready yo creo que a lo mejor por eso también está el la necesidad de Oculus de posicionarse por encima de esa experiencia de Sony es decir oye mira mi experiencia es mejor para justificar eso bueno eso puede estar bien pero depende un poco de los juegos que haya porque el el dispositivo de Sony también está bien o sea para empezar no es un dispositivo que lo digas qué diferencia hay qué malo es con respecto al Oculus o al Vive pero está bastante bien y tienen de bueno que tienen lo que decía Roberto tienen pues creo que ya más de 36 millones de unidades con lo cual 35,3 millones a 26 de diciembre y el catálogo es muy fuerte el catálogo es muy consistente tienen de todo y sobre todo imagínate que por una casualidad te ponen el casco de Sony y te lo ponen a 400 euros y eso pues sí que va a ser 400 o sea no va a ser 400 y los envíos se te van a 600 revienta el mercado por ahí eso está más claro que el agua porque la gente está esperando eso la gente está esperando algo 300, 400 si tiene una Playstation bueno está claro que revienta el mercado seguro es más Sony tiene la capacidad de lo que comentábamos antes de fabricar miles de de gafas y ponerlas en las tiendas que otras empresas no tienen esa capacidad y de vender y de vender perdiendo dinero que ya lo hace con las consolas y eso sería un problema también entre comillas que tampoco lo sería sería una manera de expandir un poco revirtual pero sí que tendría recortaría mucho la venta tanto de HTC como de como de Oculus por lo menos inicialmente pero bueno tampoco veo es decir yo veo que cada uno va un poco a su mercado es decir la gente que tenga Playstation 4 no creo se plantea comprarse pues un PC de mil dólares o mil euros o lo que sea más Oculus o más el HTC Vive pero ellos ya han decidido que si se compra de virtual irá a Playstation 4 y la gente que tenga todavía está indecisa yo creo va a ser un poco minoritario claro todas estas variables que nosotros estamos aquí viajando lógicamente ellos tienen analistas y lo tienen muy controlado y yo creo que lo saben y por eso tienen esos precios y saben que alguien que tenga una Playstation y le saquen un casco por 400 euros no se va a comprar un ordenador y una Oculus va a gastar 2.000 euros o 1.800 para tener una experiencia y poder jugar a 3 o 4 o 5 o 10 o 20 juegos más dentro de unos años quizás pero ahora de momento no de momento yo creo que todavía hay digamos mercado suficiente para que todas convivan o Sony puede arrasar y también puede arrasar Oculus y también puede arrasar los HTC Vive porque yo creo que todavía hay suficiente espacio luego ya cuando empieza a reducirse eso y estén compitiendo por los mismos jugadores a lo mejor ya es distinto pero yo creo que ya lo están haciendo ya hay competencia porque realmente quizás se suelto en PC pero empecé y hay mucha competencia claro está la competencia está ahí y seguro que dentro de un año viene Microsoft y dice cojo esto de ti cojo esto del otro tal y te lo saca perfecto y ya Microsoft la ve un poco últimamente a ver Microsoft está con las HoloLens estas que tiene que llegará y también va a estar ahí o sea también va a ofrecer experiencias bastante chulas todavía es pronto pero ellos siguen su hoja de ruta siguen su rutina si Playstation VR hace que gente no se compre la Xbox One porque quiere en otra generación tendrán que entrar por el aro sí y no olvidéis que ahí está calladito sin decir nada lo de Apple que eso también tiene que hacer algo sí Apple hará una lo que hace siempre es decir cuando esto ya vea que tiene que tiene salida que la gente lo quiere sacará su versión con un nombre distinto probablemente Apple VR es muy a ver yo ya tengo un iPhone y decir no es por meterme con Apple pero es muy de Apple hacer eso es decir esperar a que otros prueben y una vez ven que realmente tiene tirada lo que hace es llega y lo perfecciona Apple tiene buenos ingenieros y sobre todo tiene muchísimo dinero con lo cual cuando vea que realmente puede sacar dinero de la red virtual lo sacará seguro si el podcast lo estamos grabando con Apple tengo que decir bueno pues yo he de confesar que cuando vi el precio el otro día pues sí que llegué a pensar digo hostia la red virtual parece que no va a llegar tanto como pensaba o quizás se va a quedar ahí estancada yo no sé vosotros como desarrolladores si creéis que os afecta esto de alguna manera bueno si os afecta de alguna manera en vuestros planes de cara a pensar por ejemplo que no vaya a ser rentable desarrollar ahora mismo para red virtual porque en teoría debido al precio y tal vaya a haber un número de usuarios menor a priori que pensáis bueno yo particularmente lo desarrollo para obtener un beneficio a corto plazo yo voy mirando un poco a medio largo plazo y por eso me da un poco igual si lo va a lanzar ahora dentro de tres meses dentro de seis yo mi objetivo está en en ir cogiendo experiencia y en hacer cosas interesantes que se puedan experimentar pues dentro de más tiempo a mí realmente no me no me afecta yo por mi parte de momento estoy estoy vendiendo en Gear VR que es una plataforma muy limitada no tiene una tirada de cientos de miles de unidades y aún así es rentable y es rentable por un motivo y es que no está saturado de contenido es decir tú haces un juego y la gente lo va a ver y eso es algo que en otras plataformas en Steam pues no no tiene garantizado entonces para desarrolladores pequeños como es mi caso sigue siendo rentable lo es ahora y yo creo lo va a ser a lo largo del año y lo va a ser el año que viene lo que me preocupa es desarrollo más grande es un juego triple evidentemente no va a ser rentable todavía totalmente de acuerdo nosotros en nuestro caso bueno empezamos ya con la vista pues tanto 2018 como fecha para empezar a ser rentables pero la oportunidad que hay ahora es innegable que para nuevos estudios o estudios pequeños estudios indie la visibilidad en las tiendas pueden hacerte ser muy rentable o sea estoy convencido no sé Sergio cuántas unidades llevarás de Dreads Call vendidas me imagino que unas decenas de miles porque yo lo compré y me parece un juegazo y la gente que tenga no tiene mucho catálogo donde elegir entonces al final según te vas completando los juegos pues al final acabas comprándote todos los que prácticamente la tienda poco a poco en los meses que llevamos pues por lo menos aunque solo sea desarrolladores somos un montón los que vamos comprando si quieres decir la cifra que ya no puedo decir cifra no voy a decir pero la verdad que de momento va bien pero sí que hay una cosa y es que he notado una cosa que a mí me gusta mucho que yo creo no va a durar pero lo bueno ahora es que los juegos los evalúan por lo que son no por cómo se venden no sé si me explico sí 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 entonces yo creo que eso no va a durar mucho pero es un punto un punto muy bonito para ser desarrollador digamos claro exactamente nosotros por ejemplo vamos a salir ahora la salida comercial de Oculus con Tomorrow que es una especie de cortometraje no es interactivo bueno tiene una parte un poco interactiva y tal pero es simplemente un cortometraje es un experimento que hacemos para ver qué tal responde la gente si a la gente le gusta ese tipo de contenidos o sea no estamos haciendo un videojuego estamos haciendo otra cosa sacaremos más contenidos estamos haciendo una demo técnica que vamos a liberar ahora que es un contenido de Star Wars que hemos hecho para probar el HTC y al final lo vamos a liberar para que todo el mundo que tenga un HTC lo pueda jugar o sea lo importante ahora es la visibilidad lo que decía Sergio si esperas ser rentable el primer año en VR es muy complicado muy complicado que se puede hacer se puede hacer pues tener un producto y como tiene visibilidad ser rentable pero la gran rentabilidad o sea al tener un producto triple A lanzado al mercado eso es 2018 espero porque es a donde vamos enfocados nosotros también hay mucha gente que bueno mucha gente hay ciertas compañías que hacen cierto tipo de juegos que sí que les puede merecer la pena un pequeño esfuerzo en hacerlo compatible con realidad virtual hablo del mundillo sobre todo de la simulación que ahí sí que no es como en un shooter un juego en primera persona que no funciona los que ahora mismo estoy pensando en Elite Dangerous en Star Citizen simuladores de conducción tipo Dirt y demás esa gente ahí sí que podemos ver verdaderos jugazos Project Cars por ejemplo que realmente les supone muy poco trabajo hacerlo compatible en realidad virtual adaptar los menús y poco más porque la experiencia la experiencia es amigable con la realidad virtual entonces en ese sentido ahí sí que podemos tener verdaderos juegos triple A muy buenos ya desde el principio y que sean rentables no van a ser exclusivos para la realidad virtual pero van a funcionar como si fueran a tipos vamos por supuesto totalmente de acuerdo estamos soñando ahí con entrar en Star Citizen todos ¿no? estamos esperando que te entras ya en mi corporation y que estéis ya vosotros allá en mi lado en el asiento de Copilux yo me parece que soy más de Valkyrie que tiene más tiros más arcade más acción directa ¿no? y tú Sergio nos puedes adelantar si estás preparando algo o estás trabajando para la salida de Oculus Rift en la versión comercial sí yo estoy trabajando todavía en el juego en la versión de PC de Red Holes y bueno para la salida y ahí sigo dándole en teoría título de lanzamiento entonces sí ¿puedes comentar si va a ser diferente de la versión de Gear VR? es el mismo juego es un port básicamente es el mismo juego desarrollado para dos versiones evidentemente tiene mejoras tiene mejores gráficos tiene muchos errores corregidos muchos y alguna característica más ¿no? pero si tienes el Gear VR y lo has jugado pues es el mismo juego un poco mejorado pero esta vez nos podemos asomar directamente al pozo me acuerdo el otro día y me encanta lo estoy jugando en el Gear y me pasa eso me acerqué al pozo y digo tengo que asomar la cabeza y el posicionamiento absoluto te juega es una mala pasada estoy deseando probarlo pues puedes hacer eso y puedes inclinarte por las esquinas la verdad es que eso le da vida y Juan ¿estáis también barajando algo? ¿estáis trabajando para esa salida de Oculus? bueno yo sigo con mi videojuego con EFERON pero no llegamos a tiempo de la salida de Oculus no tengo tanto músculo financiero como para poder sacarlo ahora podéis llegar para el Touch y lo jugamos no tengo fecha no tengo fecha buenís don y habéis podido probar recientemente la versión comercial de Oculus ¿nos podéis contar si ha mejorado respecto a la que mostraron inicialmente pues eso en junio y luego más tarde también en agosto en Gamescom? sí bueno yo la que he probado probé inicialmente a principios de año y he probado también en noviembre y la verdad es que no me fijé que había mucha diferencia muchos cambios y hay cambios yo creo que son pequeños o ajustes más que cambios relevantes pero sí que es verdad que parece que la hayan podido mejorar aunque sea ligeramente pero algo que sí que puede afectar a la experiencia sí bueno siempre hay cambios siempre las primeras versiones que sacan suelen ajustar cosas y suelen cambiar cosas pero yo la experiencia que tuve inicialmente fue muy buena y la que tuve en noviembre también fue muy buena no sabría decirte si es que tiene un poquillo más de fob o no o tiene menos screen door no sabría decírtelo sin mirar una al lado de la otra porque no son cambios tan no es difícil fijarse más cuando lo pruebas poco tiempo y como dices tú si tú lo pudieras cambiar uno al otro el cambio el cambio importante de hecho fue que lo probé con el Oculus Touch entonces ya eso te cambia todo el planteamiento exacto probaste la comercial con Toast claro y en la feria enseñaban con Crecen Bay ¿nos podéis contar si probasteis algo nuevo? yo probé Ballet Train y me flipó un montón sí yo creo que todo el mundo probamos Ballet Train yo me creía Bruce Willis en el jungle de cristal en el momento de probarlo y estuvo chulona pero vamos lo que dice Sergio al final para mí es la más buena sensación que tuve la primera vez que probé el modelo comercial el prototipo y es muy buena o sea para mí no hay screen door lo que pasa es que hay gente también que viene a la oficina a probar la HTC y dice hey veo screen door y digo joder ¿dónde lo ves tío? o sea yo no veo ni los píxeles ni veo nada será que veo peor o veo más borroso pero la versión comercial de Oculus es idónea sobre todo además el tema del peso o sea eso es lo que más me sorprendió la primera vez en agosto y ahora en noviembre o sea el peso no pesa no pesa nada es súper ligero y eso hace que es muy cómodo creo que recordás que pesa un poquillo más que Crecen ¿no? es que Crecen no pesa nada claro es que yo recuerdo que comentaron creo que fue en uno de los Konex que el Crecen Bay tenían problemas porque fue un experimento tan radical que se le rompían mucho porque lo querían hacer tan tan ligero de ver hasta qué punto lo podemos hacer ligero que se rompían entonces comentaba que la versión comercial claro lógicamente tiene que ser un poquito más robusta más resistente sí es que el Crecen va con los cables al aire entonces es un poco frágil y la versión comercial está basada en Crecen Bay quiero decir es a partir de eso no es a partir del décado cuando hablábamos Roberto y tú que tienes el HTC y estás trabajando y fuiste a probar el CV1 luego cuando volviste ¿notaste alguna diferencia que te fijaras? yo es que a lo mejor soy demasiado poco purista con estas cosas pero a mí me parece que la experiencia es más o menos la misma tanto en el CV1 de Oculus como en el modelo desarrollador de de HTC siendo el modelo desarrollador de HTC un modelo súper avanzado me parece que la calidad de las pantallas son muy similares las ópticas son muy similares todo es yo creo que depende depende mucho de las experiencias lo que me pasó en París que salí de probar HTC con Elite Dangerous y luego probé Crecen Bay con F Valkyrie y me pareció mejor la experiencia con el Valkyrie lo vi como más nítido pero un juego que estaba mucho más avanzado que Elite Dangerous con HTC también ha jugado mucho eso y es que además Elite Dangerous con HTC se ve raro porque tiene un montón de dientes de sierra tiene un montón de texto que se lee regular comparado con el Valkyrie que está hecho para VR en exclusiva es que se ve muy bien sí más para ese claro ese es el tema al final cuando tienes un juego aunque sea de coches y el entorno sea propicio cuando tienes un juego hecho para VR se nota un montón tienes que hacer los juegos para VR son juegos para VR solo y hay muchos detalles que hacen que la experiencia sea totalmente distinta a otro juego que estás adaptando para a nivel de ritmo de jugabilidad muchas cosas sí son muchísimos cambios yo coincido con lo que has dicho tú Roberto yo mi sensación cuando probé en Alemania los dos fue eso que está muy a la par habría que componerse ya uno al lado del otro para ver yo no soy capaz de saber la diferencia o sea si a mí me cerra los ojos la diferencia te la diría por el peso no te lo diría por lo que veo yo hablo de calidad eso la diferencia claro que se nota de ergonomía entre el Vive es la única diferencia que hay es un poco distinto el tema del ángulo de visión del fuego entre los dos porque si no recuerdo mal en HTC Vive la escena es como más redonda ¿verdad? no sé si vosotros que lo habéis probado los dos coincidís conmigo yo no sabría decirte la verdad yo sí que noté pero es que fue con el Crescent Vive el primero que probé o sea después de probar HTC fui a Crescent Vive a probar la demo de Touch y cuando me pusieron el Crescent Vive yo no te he dado algo diferente que decía esto es peor pero fue al principio o sea no sé yo no he llegado a probar ni el Crescent Vive ni la versión comercial pero recuerdo que con HTC Vive respecto al DK2 me chocó mucho que lo veía parecía un círculo la verdad lo que es el fobia y claro yo en el DK2 es más rectangular como más cuadrado y fue lo que me chocó un poco pero ahí también tienes que tener en cuenta que puede que las diferencias que veas sean más de cómo ha ajustado el headset que de la naturaleza propia del dispositivo es decir un otro lo has probado aún más cerca los ojos un poco más lejos ya te va a cambiar un poco la percepción totalmente yo no sabría deciros creo que a lo mejor la diferencia que notasteis es porque las ópticas se cambiaron de Crescent Vive al CV y tienes un poco más de fob creo que en horizontal y esa es la diferencia o HTC también tiene no cambia no cambia mucho pero es un tema de percepción muy ligera estoy contigo en lo de que yo tampoco soy impurista y tampoco me parece que sea la diferencia importante el que de eso tenga un grado más de fob o que la forma tal porque al final lo que estamos haciendo es lo que se hacía me acuerdo cuando se crearon la Xbox la 360 no la Xbox One y la PS4 que compraban imágenes a ver qué píxeles eran un poco distintos yo había dos imágenes idénticas no era capaz de distinguirlos esta tiene una liaxin aquí un poco tal y lo importante yo creo que en ese punto es otras cosas es el contenido son los precios exactamente pero es muy importante que nos cueste tanto encontrar las diferencias porque sí que es cierto que yo le he puesto a gente por primera vez el DK2 incluso en su día el DK1 y sin yo decirle nada y sin ser tan poco experto somos gente que ni siquiera juega en el ordenador me ha dicho ostras es que sí que es verdad se ve un poco los cuadros le pregunto ¿qué te parece? y me dice y te saca fallos vale veo un poquito los cuadros veo los píxeles y yo creo que aquí va a ser mucho más difícil estamos hablando de un producto mucho más preparado tampoco va a tener la resolución de una pantalla digamos una pantalla de monitor a nivel de densidad de píxeles y demás la gente también tiene que hacer un poco la idea de que por mucha resolución que tengan los nuevos dispositivos no te vas a tener la resolución de un juego triple A en consola ni la calidad visual tampoco por temas de FPS hasta que no salgan pantallas con nuevas tecnologías vamos a estar estancados en esa parte bastante y ya que hemos comentado el tema este del FOB y las peculiaridades ¿cómo lo veis? aunque se ha hablado ya muchísimo sobre esto comparando el FOB con respecto al DK1 y el DK2 el DK2 se notó una pequeña disminución de FOB respecto al DK1 ahora se comenta que el FOB ha aumentado ligeramente que ya es más parecido al DK1 que al del DK2 ¿cuáles son vuestras sensaciones con la versión comercial de Okuro? es otra cosa totalmente distinta o sea que es lo que decíamos antes los kits de desarrollo eran kits de desarrollo cutres hechos baratos para que fueran accesibles y simplemente para que se pudiera desarrollar con ellos pero en ningún en ningún momento cuando se pasó del DK1 al DK2 bajo el FOB tenías unas lentes de mala calidad que te hacían una aberración cromática horrible ¿sabes? nadie pensaba que eso iba a permanecer luego después ¿no? en la versión comercial obviamente las sensaciones son totalmente distintas es un producto bien acabado con buena tecnología las pantallas OLED se nota muchísimo tanto en comodidad como en todo ¿no? al final la densidad de píxeles es buena no sé si tienen alguna especie de filtro delante que hace que aún tenga menos screen door o sea es cómodo es de buena calidad la resolución está bien tendrán que llegar mejores resoluciones tendrán que llegar otras tecnologías de pantalla distintas como la tecnología de Lightfield que está tiene fecha en 2018 para empezar a aterrizar el mercado de consumo ¿sabes? pues ahí empezarán a saber otras cosas pero es perfecto para la salida la primera generación está muy bien pues justo acaba de ser CES de Las Vegas y bueno han presentado HTC su nueva versión de desarrollo con nombre HTC Vive Pre y nada aparentemente pues tiene la misma resolución lentes parecidas o sea la misma experiencia lógicamente ergonomía diferente más pequeño y la novedad del tema de la cámara para poder ver el mundo real y bueno vosotros que sois desarrolladores pues creéis que esto tendrá cierta utilidad y también lo lanzo la pregunta de que os parece en general este nuevo kit bueno yo lo que he visto de la cámara es una utilidad un poco limitada porque por lo que veo lo usan para cuando te acercas a una pared poder ver el mundo que hay fuera y demás yo lo veo que tiene posibilidades que tiene utilidades pero hay que tener en cuenta que esto no es red aumentada esto no va a ser como poder ver el mundo y superponer cosas mucha gente se está haciendo una idea equivocada de esto esto es más poder interactuar un poco con el mundo de ahí fuera de forma bastante limitada es parecido a lo que tiene el guiar real por lo que he visto es usarlo para ver a la gente cómo te mira con cagarradas cuando tienen las gafas puestas pero tampoco se le saca mucha utilidad menos en guiar real a nivel de experiencias a nivel de juego no sé si en HCC se le sacará más utilidad a nivel de lo que es juego o no o va a ser algo que va a quedar ahí pues eso para coger la coca cola y darle un trago o para ver si ha entrado el gato en la habitación es lo que comentaba que estaría muy bien que se pudiera utilizar por ejemplo en un simulador en el que utilices tu volante o tus J pues para verte las manos ver el volante ver lo real pero es que yo creo que eso es complicadísimo que quede bien que quede creíble que no se vea ahí una superposición cutre si es como un guiar VR el problema que tienes son dos uno es que no tienes profundidad porque es una sola cámara efectivamente no hay efectos estereotipos no estás viéndolo como si como ves el mundo real lo que estás viendo es como si te pones un móvil delante de los ojos y ves lo que ve la cámara del móvil es un poco la sensación que tienes entonces bueno te permite interactuar con el mundo te permite ver lo que está pasando fuera pero no es esta sensación de realidad aumentada y no creo que busquen que sea eso no lo han vendido así tampoco totalmente yo no tengo ni idea de para qué qué uso se le puede dar a la cámara ahora que lo habéis dicho se me acaba de iluminar la bombilla de que a lo mejor puede ser para esto para verte las manos mientras que estás jugando con el teclado y el ratón como le gusta a Juanlo o sea que puedas ver si estás pulsando la R o la T sabes en un momento dado pero no sé se me hace raro porque como decía Sergio la realidad aumentada es otra cosa distinta y esto no está enfocado ahí y tendría sentido si tuviera una cámara de profundidad al lado de la cámara por ejemplo a modo de un Kinect que nos permitiera reconocer las manos eso sería una herramienta guay os acordáis y habréis visto que hay un montón de gente que tiene el de K2 que tiene el soporte puesto para leap motion y si leap motion funcionara bien sería un sería un combo muy bueno a la gente lo primero o mucha gente las primeras cosas que hace cuando se pone una gaza de realidad virtual es intentar verse las manos y ponerla adelante y intentar tocar las cosas y ya tienen los mandos para eso es decir realmente no suple una necesidad real por eso por eso te digo que no entiendo muy bien para qué han puesto una cámara ahí o sea no le encuentro mucho sentido más allá de subir el coste 100 dólares del casco cero y dicen por comodidad por conveniencia por el tema de lo que comentan de coger una bebida o cualquier cosa pero yo yo me quedé un poco frío cuando se hablaba del gran el gran breakthrough como decían ellos del HTC Bible que lo iban a retrasar y yo me quedé y por esto no sé yo me quedé un poco esperaba otra cosa la verdad es que luego aparte yo tampoco lo metería ni por seguridad porque prefiero que me pinte unas líneas sutiles es un marcador que no de repente te ves todo el entorno o sea es que te quita te quita la inmersión totalmente totalmente de acuerdo yo incluso he configurado se puede configurar el tipo de paredes que aparece cuando llegas a los bordes puedes poner que es una rejilla con más o menos densidad o que simplemente sea una línea en el suelo yo he puesto la opción menos intrusiva de todas porque no me gustaba llegar al borde de la habitación y ver una malla densa es que os pongo un ejemplo estás jugando a Drift Hall y de repente te ves a tu madre no sé pero vamos cuando juegas en una habitación o en un espacio abierto tienes el espacio controlado no hay gente pasando alrededor todo el rato y necesitas una cámara si realmente es un poco lo que comentabais que va un poco en contra de la idea de que estás inmerso en ese entorno te saca un poco de la experiencia que el chaperone de por sí te saca un poco pero si ves el mundo que hay fuera pues es incluso peor esa sensación pero no lo sé no lo he probado tampoco yo creo que esto de la cámara realmente le veo un poco de utilidad si estás en un mundo real y de repente quieres ver algo que está dentro de la habitación o dentro de tu espacio que necesitas para algo operativo directamente poner la cámara hacer lo que tengas que hacer y vuelves otra vez a tu inmersión no le veo más utilidad más allá de eso de momento bueno yo bajo mi punto de vista me gusta que sea más pequeño me imagino que será más ligero y a nivel de la cámara pues la verdad es que como comentáis me da un poco igual la verdad como decir si te metes en ese mundo es porque quieres inmersión ¿no? entonces pues las mismas líneas ya te pueden restar pues no quiero ver nada más para eso ya voy a limpiar el espacio y tal lo único que puede llegar a molestar es el cable y no creo que se aparezca la cámara pero eso que de aquí a la versión comercial a ver si si mejora un poco también el tema de sujeción yo a fin de cuentas lo que más me preocupa también es la ergonomía para poder usarlo rato lo bueno del CV1 también es que se levanta un poquillo me acuerdo cuando comentaba Sergio de algo aquella vez que nos contó en plan como si fuera una gorra ¿no? sí me acuerdo a lo mejor es demasiado decir ¿no? pero sí que sí que es un poco el fallo que siempre le he visto al Vive es que va detrás de Sony y de Oculus en cuanto a ergonomía ¿no? y bueno yo esperaba ver algo más en ese sentido en el CES y bueno ha mejorado ha mejorado pero todavía está un poco por detrás sí yo creo que mucho yo creo que todavía está muy por detrás a ver no es un cardboard tampoco pero no es que sea un cardboard pero es que es un bicharraco tan grande sobre todo es el tamaño sí me parece eso que es el tamaño o sea no es otro problema porque es cómodo o sea realmente yo me he tirado el otro día estuve jugando casi dos horas al Elite y súper cómodo pero pero eso pesa mucho te tira los cables demasiado o sea no está bien diseñada la salida de los cables son puntitos que tienen que cambiar la versión comercial para que funcione bien pero la tienen vamos los detalles los tienen guardados bajo llave es que no no sueltan prenda no dicen nada de momento la mayor evolución que ha tenido este kit ha sido que los Lighthouse se comuniquen de forma inalámbrica eso es un gran avance porque los Lighthouse no van conectados al ordenador pero si van conectados entre sí con un cable de sincronización lo han sustituido por un chip que sincronice inalámbricamente los dos Lighthouse eso y no olvidemos los mandos eran feos ahora son menos feos y más pequeñitos no solo menos feos sino que ahora no tienen el problema que tenían de colocación es decir si os fijáis los mandos de Oculus cuando tú los coges solamente hay una postura que las puedes coger que es la postura correcta mientras que los anteriores de HTC Vive tenían el problema de que los podían girar en la mano y bueno parece que eso lo han mejorado también sí temas también de oclusión ahora son huecos dicen que bueno no daban problemas los anteriores pero sí ahora va a ser mucho más difícil que se ocluya no sé si eso cambia mucho yo creo que la oclusión viene más por como la experiencia que tengas lo que te obliga a hacer como muevas las manos realmente o sea si al final te agachas y te pones la espalda y cubres los mandos se van a ocluir si te lo metes debajo de la camisa claro pero no sé no lo sé tampoco de edades técnicos pero no sé por ese agujerito si va a cambiar mucho de oclusión porque realmente es un cambio muy pequeño yo luego estos cambios que estoy viendo también un poco a la luz del precio del Oculus te empiezas a plantear los costes de esas cosas es decir ahora los Lighthouse se comunican idámicamente cuánto encarece eso el producto merece la pena que se comuniquen es decir te empiezas a plantear ese tipo de cosas o igual que la cámara todo lo que sea quitar cables merece la pena sí claro pero también hay un punto donde a qué coste es decir en el caso de los Lighthouse que no hay que poner un cable siempre positivo la pregunta que tengo más es más bien la cámara ese tipo de cosas no claro yo quitaría la cámara yo quitaría todo lo necesario y sobre todo si eso posibilita que por el mismo precio tengamos menos cables al final lo de los cables es un lastre que vamos a ir arrastrando hasta que desaparezcan casi por completo o por completo ojalá en el futuro medio plazo con baterías ligeras y duraderas eso no a mí las baterías las veníamos pidiendo ya desde hace años por el tema de los móviles que duran un día o menos y no parece que vaya a haber cambios a corto plazo no sé si con esto se moverá un poco más yo con una batería de dos horas que no haga que me tumbe la cabeza para un lado para el otro me daría con un canto los dientes el tema es este el tema de que no haya cascos inalámbricos ahora mismo es que los enlaces de radiofrecuencia que tienen baja latencia en la retransmisión de vídeo y audio cuestan un dineral cuestan una fortuna y no se pueden poner en casa pero bueno la tecnología tiene que llegar ahí en dos años o tres deberíamos tener los primeros modelos de cascos inalámbricos de gama alta que por el mismo precio que ahora ya tengan el audio inalámbrico ahora se baja yo la pregunta que me hago si va a llegar eso antes o van a llegar los móviles antes a la calidad de PC de ahora eso es una buena pregunta Sergio pero todos modos los móviles también tienen un problema de baterías es decir al final estamos siempre lo mismo al final pues solo hay efectivamente ponemos una batería de estas Tesla de los coches ahí en una mochila ahí en la mochila eso es lo que hacen los de Devoin ¿no? sí exacto muy bien pues ¿y qué precio creéis que tendrá HTC Vive ahora que ya tenemos como referencia o Club Riff vamos a hacer una apuesta vamos a hacer la apuesta y lo apuntamos barato caro parecido ya que con el precio del Riff la mayoría nos equivocamos nos vamos a ver ahora si con el bar y estamos más finos y nos sorteamos un HTC de esos que os sobran ¿no? como van a enviar los otros el que gane el que gane la porra el raro virtual ¿sabes cuántas veces me dicen eso a la semana? no cuela joder entonces que podemos sortear o que podemos apostar una cerveza cuando nos veamos en alguna fecha lo hacemos más fácil pues venga vamos a ir diciendo Sergio mismo empieza yo por un lado digo el headset tiene pinta de ser más barato ¿no? porque los materiales son más baratos y demás pero el resto de la solución tiene pinta de ser más cara entonces yo al final creo que va a ser algo parecido tirando un poco más caro no pero tienes que decir un número porque lo vamos a apuntar un número concreto sí sí lo vamos a apuntar pongamos 800 dólares 800 dólares claro es que más luego tasas es que esto luego luego puede ser muy conflictivo yo creo que lo vamos a decir a lo mejor me pasa vamos a decir Europa euros ¿vale? más fácil en España ¿no? el Oculus 741 pues pues súmale 21% de IVA más tasas no sé se te va a ir a mil casi 900 dicen mil euros 900 pongamos 900 900 vale venga otro que se moje yo digo que van a ser 899 dólares precio comprado precio comprado en Steam y que cuando te lo compres aquí pues súmale impuestos y y transporte hombre si lo compras en Steam en Steam los precios para Europa siempre van ya con en euros y con IVA incluido lo que va aparte es el transporte yo es que me compré el mando el Steam y me cobraron 12 euros de gasto de envío pero vamos lo que era el precio venía ya con IVA incluido y demás yo digo el precio que anuncian igual que si que para la porra de Oculus era el precio en dólares en Estados Unidos ¿sabes? para mí el precio de de esto serán 899 dólares venga vale seguimos en dólares venga pues en dólares todo el mundo ¿qué había dicho Sergio? 800 dólares yo voy a decir venga me voy a metir en la casa por la ventana 999 ¡Hala! Juan bueno yo voy a ser el más optimista y 299 799 con todo el sistema ¿eh? no como como Oculus que ahora sumale los los tops venga Ramón mojate me quedo yo para el final yo diría es que es que lo veo también cerca de los de los 1000 yo diría también 999 joder no sé si se puede eso pero bueno si es que vale y yo digo yo voy a hacer una borrada a mí es que me parece un producto muy premium solo el sistema Lighthouse yo voy a decir 1199 dólares y la palanca de Harley 3 de Gordon Freeman de regalo la palanca de Gordon Freeman firmada por Gameway muy bien yo me lo compro aplausos para eso yo también yo si trae la palanca me lo compro yo creo que va lo que está seguro es que debería ser más caro porque es una palanca de Harley 3 que lleve de mal los puntitos de seguimiento estos para que la siga Lighthouse madre mía o sea absolutamente épico y ya si os ponéis a pensar en el combo Oculus Rift más Touch ¿creéis que será un gran barato? o sea yo creo que la diferencia no va a ser muy apreciable a lo mejor son 100 o menos de 100 para uno o para otro no me parece que vaya a haber un cambio muy importante creo que Oculus tiene pinta de ser algo más barato en conjunto pero claro también pensaba que iba a salir algo más barato desde el headset es que ya precisamente en la ronda esta de preguntas dijo no más rangos de precios ¿no? también es verdad por ejemplo que a la hora de sumarle el Oculus Touch al paquete que se vende ahora mismo no solamente el Oculus Touch también es un un nuevo sensor con Stellation mientras que en el caso de HTC son dos y punto ya no hay más entonces igual no lo sé sí pero al final es lo mismo ¿no? son dos sensores de Hostellation o dos Lighthouse no sé sí al final equivalen porque no sé si será más barato a mí la sensación que me da es que el de Lighthouse es un sistema más simple ¿no? porque no tiene ni comunicación con el PC ni nada y probablemente sea más barato no lo sé yo creo que más complejo a ver en cuanto a posicionamiento lo que pasa es que Lighthouse lo que hace es crear una sala de rayos láser que captan los mandos y el casco Oculus directamente tiene el dispositivo de entrada conectada al USB que te determina dónde está para también es verdad que creo que no han dicho que vaya a venir los dos mandos con con el sistema de Constellation ¿no? o sea que te puedes pillar un segundo Constellation y los dos mandos o sea pero no es un pack yo creo que se lo habían dicho me suena que sí lo han dicho que al pedirlo el touch viene con un Constellation me suena haberlo leído si lo han dicho es para justificar que va a costar 150 o 200 pavos el paquete de todas formas yo le pondría eso y hago este inciso porque yo estoy un poco confundido a ver Constellation es el micrófono ese que se ve el sensor ese parece un micrófono sí sí ¿no? y luego yo cuando he estado probando touch lo que yo he visto es que había cámaras o lo que parecían cámaras que había dos concretamente si le quitarían lo que es la palanca sería solamente la parte de la cámara que lo harán empotrar que lo ponían en la pared eso eso es lo que va dentro del micrófono eso es la cámara sí o sea no son micrófonos son cámaras de infrarrojos sí claro pero entonces lo que te van a vender son las cámaras estas sí la cámara con su soporte lo que pasa es que el soporte es un trípode que luego lo puedes quitar y poner un trípode normal o ponerlo en la pared o donde tú quieras claro sobre todo si lo vas a empotrar pues se podrá desmontar para atornillerlo a la pared o lo que sea pero ya no es tanto como en el DK2 que tienes que tener el este ahí delante ¿no? sí es lo mismo es lo mismo pero se supone que este tiene más rango también es más te la puedes poner más lejos tendrás más una cámara más abajada es un foc más amplio sí y también lo que han dicho y nos dijeron en la última reunión es que puedes ponerte más de dos para hacerte un room scale de las proporciones que necesites sí o sea que el sistema ya claro échale puertos USB claro eso es claro el tema es ese que para colgarlo pues tiene que ser como lo tenían ellos en la habitación ¿no? ya fuera no con trípode yo lo probé con trípode eran dos trípodes uno a la izquierda y otro a la derecha ni siquiera hacen falta como los lighthouses que estén uno enfrentado al otro en las esquinas opuestas de la habitación o sea que sí sí yo creo que viera eso delante uno a la izquierda otro a la derecha pero estaban anclados en la pared me veo dentro de un tiempo que los pisos ya en vez de condomótica te vienen VR Reedy también no estaría mal que vengan ya con sensores en todas las habitaciones si se estandarizan aquí el fallo sí que es que tienen que ir con cable ¿no? que no puedes conectarlo sinámicamente por eso me fascina muchísimo que los lighthouses vengan solamente con la necesidad de reenchufarlos a la luz y ya no tener cables entre sí a mí ese cable me jodía incluso teniendo la oficina espacio para tenerlo me jorobaba cada vez que tenía que moverlo y me sigue jorobando así que que bueno vale ya hemos hablado de HTC de Oculus pasamos ahora un poquito a Playstation a Playstation VR también ya se está barajando precios como lo veis bueno tengo fe en que en que mantengan lo que dijeron a diferencia del amigo Palmer que costaría lo mismo que una consola entonces yo para para Playstation VR yo le he hecho 399 sí yo creo 400 yo lo que sé es que van a salir varios packs porque hay gente que tiene la Playstation 4 hay gente que tiene la Playstation 4 más la cámara hay gente que tiene la Playstation 4 con el Move sin la cámara o con la cámara y los Move entonces van a sacar varios packs el que solamente tenga el casco igual confío en que esté entre los 300 y los 350 dólares pero luego habrá un pack de 399 con los Move un pack de 450 con los Move y las cámaras o sea esto lo sé directamente por Sony porque están pensando en opciones no en nada oficial pero sí que están pensando en cómo lo van a distribuir para dar opción a toda la gente que no tenga ya los dispositivos en casa comprado y un pack con todo me imagino con la consola si, si claro no tenemos nada también va a ser la excusa perfecta para hacerme de todas formas perdonad que me equivoque pero cuando salió Playstation al mercado no valía 300 y pico creo recordar si el de nuevo era más cara la Playstation 4 de los que contaba 500 600 pavos eso yo también me lo he preguntado esta semana es que en teoría dijeron que iba a ser el precio como una consola o sea como llegar ahora a Playstation 5 pues eso o sea que en teoría costaría similar a eso a mi me sorprendería me sorprendería que lo sacaran por básicamente el mismo precio que Oculus yo no creo que 600 pavos el de Playstation teóricamente es más simple entre comillas porque ya no son dos pantallas es una yo creo que es un de tener en resolución si es más simple es más simple pero sigue siendo una experiencia buena dentro de lo que son los HMD sigue siendo mejor que el DK2 simple pero el que mejor sistema de sujeción tiene por lo menos para mi juicio un cansa con periférico más caro que la consola un periférico para jugar me refiero no sé bueno tampoco es un periférico yo creo ya verlo como un periférico yo no lo veo así es una pantalla de todas formas serían 600 si ponte que fueran 600 más lo que va la consola ahora pues no a ver si es que toda es el primer año y todo es caro o sea menos efectivamente un carbón de cartón pero aquí tiene tiene la ventaja de como habéis dicho que Playstation via sí que estará en tiendas físicas ya sea media más corte inglés cualquiera y llegarás allí y dirás pues son 600 vale ponmelo a 12 meses y hasta luego ahora con Oculus o lo pagas la pregunta también es un poco si lo venden en tiendas físicas que parte cobra la tienda física porque la tienda física no te lo venden por nada pero eso ya son los márgenes convenidos con los distribuidores o sea eso ya el usuario es transparente para el usuario yo creo que ahí el negocio realmente de Sony lo que decía Roberto y Sergio antes realmente está en los juegos no en el hardware entonces pensad que Sony no va a ganar dinero con el dispositivo pero sí que lo va a ganar con la cantidad de juegos que está comprando se habla que de salida 50 o más de 50 juegos van a salir con 100 o no sé te van a vender incluso se puede permitir sacarlo por debajo de costa de fabricación perder dinero sí a pérdida lo pueden hacer perfectamente ahora ya lo hacen con las consolas lo llevan haciendo lo hacen toda la vida y aparte los acuerdos que hacen con los juegos es muy simple a ti te pago tanto por la exclusiva y luego vamos a compartir beneficios de venta yo me llevo la mayor parte tú la menor y todos están contentos y todos los estudios hacen palmitas con las orejas sí un poco es lo que también hace Oculus lo que pasa que un poco me parece que a menos escala y distinto tú lo has dicho a otra escala pero también Oculus está vendiendo o sea no espera ganar dinero con la venta de los dispositivos lo que espera es que luego el software sea donde esté el beneficio aunque no creo que lo esté vendiendo por debajo del precio de fabricación claro esa es la diferencia yo creo que Sony sí lo va a hacer para ajustar a esos 350 o así yo confío en que 350 esté el casco yo creo que más pero bueno la del casco solo en principio sí solo el casco luego aparte los moves luego la cámara y la unidad esta que va afuera eso te viene con el casco como decían con la titana y metían sí sí algo tienen que hacer no sé o sea está confirmado que viene una gráfica dentro de esa caja o no 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 han dicho nada de eso se habla de que es un procesador que ayuda con el tema de la interpolación para convertir las experiencias de 60 en 120 y no sé si también para el tema de la deformación de las lentes y todo eso lo hace también la propia caja lo que es el Time Warp hecho hardware sí exactamente pero vamos de GPU de tal nada nada eso no bueno nosotros estamos esperando que en algún momento nos llegará también un kit de desarrollo y no podremos decirlo todavía no nos ha llegado eso sí lo puedo decir pero pero tu Tomorrow saldrá con soporte esperemos que también para para la Playstation VR está bien buena noticia buena noticia sí también es un poco lo ideal en esta primera fase de la red virtual si eres un cerrador es intentar estar en todas las plataformas sí sí por supuesto claro siempre es posible siempre hay cosas pero si puedes la verdad es que gracias también a Unreal y a Unity es más fácil sí bueno a ver obviamente no es igual portar algo de Oculus HTC que portar algo de Oculus a Playstation VR sobre todo por la potencia de la Playstation y la cantidad de trucos que tienes que hacer en Unreal para que eso funcione sí que en el fondo también estás portando ya no solo lo que sea el casco sino la plataforma de base pasas de PC a PS4 sí y no porque esté hecho en Unreal Engine es darle al botón de Playstation 4 y ya te vale tienes que tener en cuenta las limitaciones de potencia para Playstation 4 hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta cuando portas algo de PC o sea que es mucho más sencillo obviamente que portar de cero que portar a una Xbox 360 que es otro lenguaje pero pero sí que tienes que tener en cuenta imagínate portar a GearBio ya es pues lo van a hacer al revés si para eso ser Oculus Remote bueno en parte que decía que era para jugar a Porsche de Gear no bueno la verdad es que yo entiendo el sentido de tener un remoto para controlar experiencias muy básicas al final no quieres llevar el gameplay de la mano pero luego dependerá mucho del contenido que haya no sé cuántas experiencias de ese estilo cine y poco más no lo sabemos pero se está construyendo un mercado de cine de vídeo 360 estereoscópico bastante grande poco a poco sí porno aparte 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 del porno yo no puedo decir el qué pero nosotros vamos a lanzar un contenido seriado para ahora para primer trimestre coincide con el lanzamiento de Oculus es un capítulo de una serie en 360 estereoscópico que tiene una calidad brutal hombre estereoscópico es buena noticia sí sí claro si no es estereoscópico no es VR yo defiendo eso que siempre lo he dicho aquí y lo digo en todas mis redes sociales y ese mercado es muy potente vamos a tener ahí un montón de alegrías y la gente va a consumir mucho contenido y va a gastar mucho dinero en contenido de ese tipo que incluso ella también como una especie de sustitutivo al ratón puede ser útil es decir yo no sé si lo habéis visto un juego se llama Dead Secret para Gear VR que es una aventura de terror y es una aventura un poco al estilo de las antiguas aventuras gráficas de apuntar y pulsar interactúa simplemente con un botón te mueves con un botón y coges objetos con un botón pero es un juego un juego completo y ese tipo de interacción yo creo que puede funcionar muy bien también en PC en realidad virtual totalmente de acuerdo y no necesitas un mando complejo un greenpad o un botón que puedas pulsarte vale no tiene que ver con lo que estamos diciendo de Oculus Remote pero sí con lo que ha dicho antes Roberto de 360 y es que por un lado pienso que es lo mismo que decías tú antes de que me refiero con la escala de habitación que al principio es muy guapo pero ¿crees de verdad que 360 va a tener utilidad? si yo estoy en el sofá me voy a partir el cuello y va a mirar para atrás va a depender de varias cosas nosotros que producimos también como hacemos cosas de marketing en el estudio también estamos produciendo cosas de Bio360 porque ahora se ha puesto de moda obviamente se puede consumir en las gafas de una forma muy novedosa en las cardboard sobre todo y se está poniendo bastante de moda cuando estás en la producción o estás en la preproducción pensando hacia dónde vas a hacer que la gente mire tienes que pensar en esto en que la gente muchas veces va a estar en un sofá no va a mirar para atrás a partirse el cuello y estás haciéndolo más estás haciendo un 360 pero en realidad estás planteando un 180 con un foco de atención a la izquierda otro a la derecha otro enfrente pero casi nunca te planteas focos de atención que estén diametralmente opuestos justamente para no provocar la rotura del cuello del espectador pero bueno también cuando cuando hacemos algo en VR estamos pensando lo mismo intentamos no forzar giros de 180 grados en la cabeza en un momento dado a no ser de que sea un recurso narrativo que estás utilizando para algo muy concreto pero normalmente siempre trabajas con focos de atención que estén en tus 180 grados por delante incluso a lo mejor lo abres un poco más hasta 210 pero intentas que la gente no se rompa el cuello esto es aplicable a cualquier cosa en VR es un tema de narrativa menos en Dreadhalls claro que tienes que estar mirando atrás claro pero ya estás de pie me refiero a una película una película no la ves de pie pienso hombre yo Dreadhalls no lo juego de pie lo juego central bueno pero ahí giras también tienes el poder de usar de mano tienes el botón para dar la vuelta pero sí también es un poco de saber cómo se va a jugar el juego no va a ser todas las experiencias iguales o cómo se va a ver la experiencia que sea y también transmitir eso a los jugadores es decir esto es una experiencia que vas a jugar de pie que lo sepas no juegues en un sofá porque no vas a experimentarlo bien además que sí eso habría que decirlo en los requisitos esa experiencia de pie recomendado hay juegos que lo dicen sí te lo recomiendo sí 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 un poco a mí lo que me gusta también del jugar de pie o lo que se ve en HTC Vive que puedes andar un poco y tal o incluso en Oculus cuando juegas ya con TOTS juegas de pie con las dos cámaras es la sensación esa de perderte en el entorno de que giras de que estás en ese que no siempre hay una dirección de adelante sí 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 eso ayuda bastante pero bueno tú siempre como director de la experiencia a cualquier nivel siempre tienes claro cuál es el primer foco de atención y un poco lo utilizas también siendo inteligentes para que la gente no se líe con el cable sí sí porque si la experiencia es narrativa y no es al libre albedrío como puede ser por ejemplo la de la de Ballet Train que todos acabamos con el cable dando vueltas alrededor pero una experiencia algo más narrativa sí que tienes que tener en cuenta los giros de la gente intentar que se líen lo menos posible con el cable incluso aunque tengas giros aparte de Ballet Train te puedes fijar en Job Simulator por ejemplo donde puedes moverte tienes giros pero luego al final siempre vuelves a esa dirección de adelante si exactamente tienes un momento coges lo que sea y luego vuelves adelante y siempre tienes un punto de referencia al final no se te lía el cable gracias a eso exactamente siempre hay que pensar un poco en todo eso me estoy acordando de hace poco salió un gameplay de un un sin diplomacia para HTC Byte que era con el espacio disponible que iba todo el rato como girando de una manera que iba engañando y todo el rato iba abriendo puertas no sé qué no sé si lo llegaste a ver no pero es una forma de aprovechar el espacio disponible y engañar un poco que te creas que sos infinito el caminar redirigido este no exactamente eso pero pero si juega ahí básicamente tú te crees que andas en dirección recta pero lo que estás haciendo en el mundo real es girar no en este caso era pues eso una habitación tenías que ir abriendo era en plan es una especie de agente y vas te metes por un conducto apareces en otro sitio y bueno y vas girando ahí y al final yo creo que que jugándolo pues supongo que te engañará también un poco yo lo vi un poco y pensé uff que esfuerzo más grande el esfuerzo y tiene que estar muy medido en cuanto que te vengan zombies y empiezas a correr para todos lados y no funciona ostras ostras porque yo a mí me pasa lo mismo cuando pienso en realidad virtual siempre pienso en el zombie y yo por eso yo quiero un Lefort con HTC que son muy recurridos eso y Star Citizen son los dos géneros a ver si los de Disney se ponen las pilas ahora con lo de Star Wars y nos sacan algo algo chulo para realidad virtual porque eso sí yo lo pedí nosotros nosotros lo hemos intentado vender porque teníamos ya lo que os he dicho desarrollado y al final no lo hemos conseguido y lo vamos a liberar como un fan art fan art no hay problema sí tech demo y ya está sí lo íbamos a liberar de todas maneras o sea de una forma u otra así que que ya lo podréis probar está bastante guay es un entrenamiento Jedi mola si no lo hacen ellos seguro que habrá gente que lo va a hacer de todos modos sí 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 yo ya estuve viendo había un juego de la batería de Endor para el Decad 2 ah sí 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 para ver si una persona estaba muy bien sí eso sí era un poco así así de gráficos ¿no? sí pero bueno la sensación era curiosa el tema es que Disney no se ponga a poner trabas a eso ¿no? es que tienen una gestión de la licencia de Star Wars muy restrictiva pues menos mal porque han salido hasta naranjas naranjas de Star Wars mi roscón de reyes era de Star Wars lo compré y era de Star Wars joder es verdad hasta las naranjas eran de Star Wars en el supermercado sí 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 bueno y dentro de poco pues llega la precompra de HTC By a finales de febrero si no hay retraso y los envíos igualmente si no hay retraso en abril y esto si lo pensáis pues yo en mi caso por ejemplo mi Oculus me ponía en abril y la mayoría de gente lo tenía ya en abril incluso mayo junio y ya sabes sí a día de hoy vamos por junio sí exactamente entonces si tienes suerte te puedes hacer cobro en abril lo cual plantea que Oculus no vaya a ser primero en llegar a algunos usuarios sino que pueda ser HTC By entonces ¿creéis que esto puede influir en que haya mucha cancelación de de precompra de Oculus? ¿cómo veis el tema? yo creo que dependerá de de la digamos la tirada que haga HTC By en los preorders porque si la tirada es más o menos similar a la que hace Oculus pues al final no lo tendrás en abril ¿no? lo tendrás en julio si tiene una tirada muy superior entonces sí podría darse ese caso es HTC lo que hablabais HTC lleva fabricando mucho tiempo tiene experiencia de lanzar productos quiero decir sí bueno también guiar viares Samsung y cuesta encontrarlos ¿no? eso es verdad bueno y estaban ahí medio ocultos no los tiene escondidos en el corte inglés roviano ya podéis comprarlos sí sí me lo da yo creo que también va a depender del precio que tengan al final si el precio es un precio más o menos que está bien puede ser gente de Oculus que se lance un poco por el HTC ¿no? sí a medida que se vaya dilatando los plazos de entrega y tal si al final resulta que haces la precompare de HTC y lo recibes antes pues sí que puede haber mucha gente que cambie uno por otro perfectamente eso ya tienen que jugar también ellos eso era ansia viva ya necesito un HMD ya en vena yo no sé hasta qué punto porque la gente que haya decidido que no va a comprar el Oculus o que lo esté dudando a este precio cuando vea HTC que probablemente vaya a tener un precio superior porque vendrá con todo incluido psicológicamente eso también te va a impactar oye no he comprado esto por 600 voy a comprarme esto por 800 o 900 o lo que sea pero lleva ya los mandos lo tiene ya sí pero el tema de la cantidad el número también importa yo creo sí sí de acuerdo pues sí y la cantidad de contenido que salga o sea ya sabemos que con Oculus van a salir ciertos contenidos ciertos juegos que ya están confirmados en HTC la mayoría de esos contenidos no están confirmados que a lo mejor saldrán pero no se sabe no sé o sea al final también la gente mirará mucho eso por eso también creo que la pelea no va a estar entre Oculus y HTC sinceramente creo que HTC va a estar ahí para la gente de gran poder adquisitivo y para grandes fieles y frikis de Valve pero las gafas de realidad virtual para PC que se van a llevar la palma van a ser Oculus están haciendo buena curación de contenidos la plataforma de Oculus tiene muy buena pinta y van a van a ofrecer una buena experiencia desde el principio y HTC todavía están van a paso muy rápidos pero falta por demostrar que ellos pueden ofrecer algo similar todavía también hay un punto que yo lo vi comentado en algún sitio y me pareció relevante y es que Oculus depende exclusivamente de que la realidad virtual triunfe es decir Oculus es realidad virtual para HTC o para Valve la realidad virtual es un proyecto secundario incluso para Sony es decir si no funciona pues ya está se deja ahí ya está no hay que darle soporte para Oculus no es así entonces bueno es un punto bueno tener en cuenta sí yo lo había visto también y tienes razón que es una punta de excepción importante que ellos viven de la RV y quieren centrarse exclusivamente en eso y vamos su vida depende de ello entre comillas hombre los puede contratar a Facebook ahora a mejorar el blog o no sé sí a John Karmac a mejorar el motor motor de búsqueda no sé sí es importante vale y ¿qué recomendáis a los rovianos a los que nos escuchan y que no tienen claro qué hacer ¿qué les diréis vosotros de cara pues esto a esta llegada de la realidad virtual comercial comprar los dos comprar los dos que se han podido esperar que expeden a que salgan los cascos a la venta y las impresiones de los primeros que si tienen dinero se compren por el que quieran apostar y si no lo tienen que esperen que no pasa nada que pueden pueden esperar y hay alternativas para seguir si no lo tienen que lo paguen a plazo también no todo el mundo tiene por qué ser un early adopter y hay un poco siendo early adopter sabes que vas a pagar más y sabes que tienes un riesgo y es que a lo mejor te compras un Betamax entonces dicho eso depende también de cómo valoras tú esa experiencia y si crees que vale ese dinero o cuánto valoras tú ese dinero si tienes un poder accesible a la leche pues a lo mejor no te cuesta tanto si estás muy apurado pues a lo mejor es mejor que te esperes a que baje de precio o que te para quitarte el mono te puedes comprar un Gear VR uno de estos más baratos exactamente y hay gente que está muy contenta habiéndose comprado un Betamax en su día incluso estaba muy contenta cuando dejaban de hacer contenido en Betamax porque tenían un Betamax si podían grabar la tele por las dos caras de la cinta pero por eso te digo que hay gente para todo y no todo el mundo es Adoptor ahora está muy de moda con la palabra y todo esto pero no todo el mundo es ese perfil de persona ni ese perfil de geek eso me acuerda también al caso del Blu-ray y el HDDVD que también estuvo ahí al principio y luego pues mira ahora mismo estoy mirando de reojo mi trilogía Matrix en HDDVD todavía no la he tirado a la basura pero es esto al final tienes que plantearte que es lo que te merece la pena cuál es tu poder adquisitivo y si luego te vas a arrepentir o sea hay gente que se comprará un Oculus o que haya hecho el pre-order y se lo cancelará porque se lo pensará tres veces y dirá que coño ¿sabes lo que voy a hacer? comprandome y gastándome 740 euros en un cajón de realidad virtual que no sé ni siquiera si va a tener contenido dentro de dos o tres años es que es el fallo lo tenían que haber cobrado ya y así cuando llegue abril dices ya no me acuerdo lo que lo compré y te compras el HTC también también una cosa y es te compres el que te compres seguramente vas a quedar con algo que te guste al final te va a gustar porque todos son buenos realmente claro yo sí que esperaría para los consumidores normales y no los Adopters ni los Ultra Geeks como nosotros o otros desarrolladores esperaría que saliera PlayStation VR porque para la mayoría de los jugadores va a cumplir las expectativas seguro seguro el que quiera algo más probablemente necesite un Oculus o necesite un HTC pero el que quiera ser pura y simplemente jugar videojuegos en realidad virtual probablemente con un PlayStation VR va a tener la mejor experiencia a día de hoy con el mejor soporte con un catálogo de juegos buenos y va a ser suficiente para sus expectativas oye ya que estamos con el tema de los Early Adopters y cambiando otra vez un poco de tema ¿cómo os quedaste? ¿os sorprendió la noticia de que Oculus regalase el kit a los que apoyaron la campaña de Kickstarter? vamos a mí me vino de lujo pero ¿os sorprendió? ¿qué opináis? ¿qué os parece? ¿qué os parece? a mí me parece una estrategia muy buena y de hecho lo dijeron en su día y oye los que habéis apostado desde el primer momento por ellos me parece muy bien que tenga ese detalle creo que ha sido una cosa bastante buena yo me imagino la regresión que hubiera habido si no hubieran hecho eso de toda la gente que apoyó el Kickstarter y luego ven que tienen que pagar ese precio y no pueden entonces me parece que se han ahorrado muchísimo más de lo que podía haber sido total a mí es que a mí me pilló totalmente descolocado porque yo sí que recuerdo algún tuit de Palmer en el que decía que todavía querían tener algún detalle con lo de Kickstarter pero yo qué sé mi mente no iba más allá de una camiseta o algo por el estilo y cuando a mí me vamos a mí me descolocó no sé yo la verdad es que no me lo esperaba porque para mí que ya no ya no tenía nada que ver quiero decir una cosa con la otra ya está el negocio ya está en marcha y esta es la primera generación hay que sacar bueno dicen que no van a ganar dinero pero desde luego no sé si son siete mil y pico me parece los que van a enviar gratis que además son ediciones especial no sabemos si llevarán igual es simplemente el color o algo por el estilo pero no sé nadie ha hecho algo así no sé me pongo a pensar para eso valen los dos mil millones de Facebook exactamente para que puedas tener esos detalles a mí me parece genial a mí lo que me parece mal es no haberme enterado hasta que terminó el Kickstarter yo me pide el DK1 en la web ya en la web sí yo también yo también cuando vi el de Juan lo probé claro claro a mí me lo enseñó así era RAM y el día que me lo enseñó lo ordené el mío básicamente me parece que eso también es una buena idea para tener un core ahí de grupo de gente que vaya a tener el dispositivo que va a hacer va a enseñarse a los amigos que va a hacer esa labor de promocionarlo que a lo mejor HTTP no va a tener porque no tiene esos usuarios que lo tienen ya de por sí supongo que lo tendrán incluso los primeros que lleguen yo por rizar el rizo ya lo que pediría Oculus si Palmer que sé que nos oye le decía que nos lo envíen una semana antes que el resto por ejemplo hombre para desarrolladores para desarrolladores hay una opción para que los estudios desarrolladores lo reciban en la primera tanda aunque les salga abril o mayo de fecha de entrega para estudios eso es lógico si es un developer una opción de que os habéis enterado porque os lo han dicho ¿no? lo han ido diciendo durante estos días desde que salieron las ventas hombre eso es importante si tienen que probar las cosas es normal en principio no sé de otros estudios pero vamos me imagino en el caso por lo menos de Sergio seguro que se los enviará a nosotros también nos envían pero otros estudios que no hayan tenido oportunidad de tener un Crescent Bay o un C1 adelantado pues tendrán que tener modelos comerciales antes de que salgan las gafas comerciales o sea para probar cosas pero hay cosas que cambian mucho si sobre todo si están desarrollando con DK2 y demás pues yo creo que sí el tema de cara sobre todo yo que sé si la aplicación tiene textos por pantalla para que vean cómo se van a leer yo no sé yo creo que sí que hay cosas que son importantes pero vamos también es verdad que la gente de Oculus es súper accesible o sea no hace falta insistirle mucho si les presentas el proyecto y tal o sea cualquier desarrollador que tenga un proyecto y quiera tener acceso estoy convencido de que les llama y le contestan o sea no hay mucho los HTC va ahí en ese sentido también según escuchamos en el último programa que les puedes pedir más unidades si no hay problema sí son bastante abiertos también a ellos depende a mí la relación que tengo con Valve es muy buena pero nos costó que nos enviaran los primeros kits luego después claro nos han ofrecido más una vez se lo envían normalmente se interesan en ver qué haces con ellos pero ¿ha caído? ¿eh? no ah iba a decir algo no no iba a decir algo no no yo simplemente no simplemente de eso que una vez tienes el dispositivo ya has entrado digamos en este círculo ya es muy fácil continuar te envíen cosas pero Oculus quizás sea más fácil de entrar por lo menos un poco en mi experiencia sí y también supongo que sería igual con Sony no estoy trabajando con ellos pero nosotros estamos intentando ahora empezar con Sony las relaciones más es un poco menos accesible son más reservados también pero vamos estamos ya a punto de conseguir también el kit o sea venga y para cerrar el programa os lanzamos ya una pregunta final a todos ¿cómo veis este primer año año 1 año 0 como lo queréis llamar llegará a las masas a todo el mundo entusiastas ¿qué pensáis? empezamos por Sergio bueno yo veo que vamos a seguir un poco en la línea de este año anterior de que cada vez llegue a más gente no va a ser un lanzamiento fuerte a nivel de un boom que mucha gente se estaba esperando que fuéramos a encontrar de repente millones de headsets en todas las tiendas y demás va a ser un lanzamiento más dedicado a redoptes más suave pero bueno todo el mundo que quiera tener un visor y que la experimenta a la área virtual va a poder ya sea mediante digamos las alternativas baratas como puede ser Gear VR o la red virtual móvil o la experiencia más completa de Oculus o de Vive o de Sony yo destacaría sobre todo que por primera vez desde hace por primera vez digamos la red virtual va a estar accesible a todo el mundo o sea cualquiera que quiera comprarse un dispositivo lo va a poder comprar cosa que ahora mismo no se puede hacer yo destacaría quizás eso que este año va a ser importante por eso yo también voy un poco por esa línea la realidad virtual en 2016 no es para todo el mundo pero todo el mundo puede optar a ella si tiene el dinero y las ganas de ser early adopter con la tecnología y de ser un poco de los primeros consumidores de esta nueva era de la realidad virtual pero no es una tecnología barata no es una tecnología accesible a las masas es una tecnología que está en el primer año de vida y que va a deparar un montón de cambios y de cosas a lo largo de esta primera generación de dispositivos que no cualquier consumidor normal podría llegar a aceptar por lo tanto vamos a ir poco a poco en lo que decía Sergio esta línea ascendente de casco yo tengo en mente que dispositivo de gama alta bien sea consola de esto va a haber entre 300 y 500.000 este año siendo muy muy optimista no sé si llegáramos a esa cifra pero la que me gustaría y bueno también sé que no va a haber un modelo de gafa de realidad virtual por año o sea que la gente esté tranquila y vaya viendo en su entorno quien tiene un casco de realidad virtual para poder experimentar porque realmente la diferencia aquí no es la tecnología es el contenido y según vaya apareciendo contenido alucinante la gente verá que ha llegado el momento de hacerse con esa tecnología yo más o menos en la misma línea que habéis comentado que efectivamente parecía hace un tiempo que esto iba a ser la gran explosión de la realidad virtual para las masas todo el mundo un visual por 300 euros vamos ni de coña evidentemente va a estar bastante más restringido pero sí que pienso que ahora se va a dar a conocer mucho más que antes mucha gente lo va a probar porque todos van a tener el típico amigo que se lo compra que tiene un PC con una super tarjeta gráfica y no va a ser lo mismo que han visto con el decador va a ser una experiencia que realmente va a dejar a la gente con la boca abierta y va a hacer que se empiece un poco a cambiar el chip y la gente entienda que realmente estamos ante un renacimiento de tanto de lo que son bueno concretamente hablando de los videojuegos o sea un renacimiento total una reinvención del videojuego porque partimos de algo totalmente nuevo que hace unos años ni se nos pasaba por la cabeza y bueno ya aparte pues otros temas de las aplicaciones comercial que pueda tener pero vamos centrándose en los videojuegos va a hacer que tanto la gente como las compañías inventen cosas nuevas y salgamos un poco ya de de la saga de repetir y repetir que yo creo que muchos estamos ya cansados de Call of Duty 5 6, 7, 8, 9 no, no llega el momento de parar hacer algo nuevo otra mecánica de juego totalmente distinta más inmersiva y aprovechar las posibilidades que ofrece este medio que hay mucha gente que estamos ya aburridos de darle vueltas de tuerca a lo mismo y ya era hora de que llegara un sopro de aire fresco como es pues sí totalmente de acuerdo yo creo que es una tecnología que atrapa y que ahora dentro de poco igual que en su día cuando íbamos al corte inglés a ver esa sala de Dolby Surrón escucharlos ahora podemos probar esto sin tener que ir a ferias en muy poco tiempo tenemos ahí Project Morpheus PlayStation VR y la gente la gente se va a enganchar Sí, sí yo coincidí igual y bueno pensaba la verdad es que por eso me llevé el chasco con el precio y estuve un poquillo jodidillo por la tarde por eso no porque pensaba que esto iba a ser el pelotazo ya de los primeros meses pero es verdad que tardará algo más pero al final estoy convencido de que llegará porque cuando pruebas experiencias de ese nivel o sea de Oculus de HTC y de PlayStation VR pues te convence leves posibilidades y quieres más entonces como decís al final de los amigos o de tal se irá pasando se irá transmitiendo cada vez se conocerá más y quien pueda pues ir ahorrando o se lo pillará en el momento o a plazos como decís También eso que comentas tus amigos es interesante porque no todo el mundo tiene que poder permitirse la red virtual para poder disfrutar de la red virtual si tienes amigos y hay oportunidades para probarlo pues vas a disfrutarlo vas a ver lo que es y a lo mejor no lo tienes en tu casa pero vas a poder disfrutarlo y cuando eso baje de precio pues un converso más y no solo será solitaria acordaros que en PlayStation VR hay juegos que están pensados para jugar otras personas en el monitor y compartir ahí la experiencia lógicamente no es lo mismo pero ahí la gente se peleará por ser el que se pone en el casco bueno ya viste como estaba en la Madrid Game Week con los de Sony que había unas colas allí tremendas para probar el casco claro es que estaba muy chulo la experiencia de London Haze estaba muy bien punto final en este RobCard yo creo que tenéis aquí opiniones para un buen rato y nada Robianos espero que os haya gustado y nada vamos a dar las gracias a estos pedazos de invitados de lujo que hemos tenido y que ha sido un placer compartir con todos muchas gracias Roberto gracias a vosotros chicos encantado y espero hablar con vosotros muy pronto muchas gracias también Juan un placer un saludo a todos los Robianos como siempre encantado de estar aquí discutiendo sobre redes virtual y también Sergio gracias por asistir una vez más muchas gracias a vosotros por invitarme y bueno como siempre un placer pues gracias a todos Robianos es un verdadero privilegio contar con estos invitados y con todos vosotros que nos estáis escuchando así que hasta la próxima muy bien por mi parte las gracias también a los invitados y a vosotros por escucharnos como siempre y espero que sigáis con nosotros en este año que sin duda promete porque es el año el año uno de la realidad virtual comercial y nada muchas gracias y hasta la próxima nos vemos que nos vemos que nos vemos